Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Hoy es viernes, último programa de la semana y a nosotros nos gustaría pasar la tarde junto a ustedes. Hoy arranca la campaña electoral para las autonómicas y municipales. Nosotros vamos a analizar las últimas encuestas, les vamos a dar todos los datos y también abordaremos los posibles pactos que se puedan dar. Hablaremos de la medida que plantea desde el Ministerio de Sanidad el Ejecutivo de Pedro Sánchez y es que quieren que los coches sean espacios sin humos. ¿Ustedes están de acuerdo con esta propuesta? Lo abordaremos hoy en nuestra mesa de debate habitual. Y también nos iremos hasta Telde en Gran Canaria porque hay un nuevo caso de maltrato animal que analizaremos hoy en nuestro programa. Y después de todo ello que llegan, las historias de BTC donde nuestros invitados piden ayuda. No le digo más, un programa cargado de contenidos hecho en Canarias. Para todos los canarios, aquí en unos minutos. Buenas tardes, Canarias. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Canarias estrena reforma electoral y es un incógnito. Y está en cómo puede influir. Reñida y compleja. La campaña más complicada desde que existe la autonomía de Canarias y sin una mayoría clara. Pues que va a ser una campaña muy difícil, muy equilibrada y sobre todo va a ser un poco bronca. Yo creo que va a ser una repetición de las generales. Y además hoy vamos a analizar una controvertida medida impulsada por el gobierno central por la que el Ministerio de Sanidad consideraría los coches espacios sin humo. Es una propuesta que se suma a las líneas de actuación en la lucha contra el tabaquismo que ha generado bastantes reacciones que vamos a ver. Me parece muy mal la verdad porque yo por ejemplo ahora mismo acabo de salir de trabajar, que estoy de turno partido y he trabajado cinco horas seguidas, solo me he fumado un cigarro nada más entrar. Barranquillo de la Calixa. Estamos ahora mismo en el municipio de Telde, entre la zona de La Herradura y Tara. Hace más de un mes una mujer denunció supuestos maltratos de animales, perros malnutridos, gallos desplumados y además uno de los perros considerado altamente peligroso. Vamos a verlo esta misma tarde en Buenas Tardes Canarias. No se lo pierdan. Y además vamos a volver en directo a la calle Bejeque, en Las Palmas de Gran Canaria. José. Llevamos varias semanas siguiendo este caso, un conflicto vecinal en esta calle, en la calle Bejeque, en Las Palmas de Gran Canaria. Ha habido, parece, un final feliz, pero entre todas estas semanas ha habido muchísima tensión. Vean estos momentos. Estamos intentando ayudar para que quede todo esto, Pablo, para que nos hagan esto. Esto no es así. Esto no es así. Para que nos hagan esto. Para que vean tanto en este lugar, los abremíos porque esto es bien. Como esto, en el último miniaturio, para que lo vean la antena, que viene la policía, que viene la policía. Esto para que vean que yo tengo más huevos que todos los bloques de estas personas. Ya lo ves, momentos de tensión En la calle BGQ Pero bueno, después de todo ello llegan las historias TVTC Donde nuestros invitados vienen hasta aquí A pedir ayuda Tendremos a una mujer de La Palma Ella tiene tres hijos, tiene pocos recursos Está a punto de ser desahuciada Pero atención, porque vienen tres canarios solidarios A sorprenderla El día a día es no tener nada Pensar qué hacer Para tener algo Y cuando tu hijo te contesta Pues busca mami, yo tengo hambre Eso peor Que los demás niños tienen y ellos no Y también vamos a hablar hoy De la evolución de las familias En las comunidades autónomas 2019 Que sitúa a Canarias Entre las comunidades autónomas Que presentan peores índices de natalidad Lo que podría abocar al archipiélago A asistir a su propio suicidio demográfico Una delicada situación Que hoy vamos a analizar En nuestra mesa de debate Muy buenas tardes Bienvenidos como siempre A Buenas Tardes Canarias Es viernes 10 de mayo Hoy comenzamos saludando A nuestros contertulios habituales Está con nosotros Pedro Guerra Muy buenas tardes Pedro Buenas tardes Gracias por estar en Buenas Tardes Canarias También Willy Díaz Buenas tardes Buenas tardes Rebeca Buenas tardes Paco Martín Buenas tardes Rebeca También Ángeles Arencivia Muy buenas tardes Bienvenida Además saludamos a Enrique Pérez A nuestro community manager A nuestro hombre de las redes sociales Siempre nos recuerda Las formas en las que ustedes se pueden poner en contacto con este programa A través de las redes sociales Y también vía Whatsapp Enrique Buenas tardes Buenas tardes Rebeca Buenas tardes Canarias Ya estamos a viernes Finalizamos una nueva semana Y queremos agradecer A todos los espectadores Que participen con nosotros A través de las redes sociales Y que se sigan sumando a participar cada día Y además recuerden enviarnos fotografías Para colocarlas al final En la sección del tiempo Esto ustedes lo pueden hacer Al 699 50 09 44 O también a través de Facebook Twitter o Instagram Les estamos esperando aquí En la mayor red social de Canarias Muchísimas gracias Gracias como siempre Enrique Hoy comenzamos en dos puntos En directo en Gran Canaria Y también en Tenerife En Gran Canaria con Horacio En Tenerife Y la ven con Mavi Horacio Tenemos que hablarles hoy De un supuesto caso de maltrato animal Que se ha destapado en Telde En el municipio de Telde En Gran Canaria Buenas tardes Rebeca Buenas tardes Canarias Nos encontramos ahora mismo En el barranquillo de la Calixta En el municipio de Telde Entre la zona de la Herradura Y Tara Donde hace más de un mes Una mujer estaba paseando Por esta zona Y denunció unos supuestos Maltratos de animales Muchos perros encadenados Malnutridos Uno de ellos considerado Altamente peligroso Y además Gallos desplumados Vamos a verlo Esta misma tarde En Buenas tardes Canarias Gracias Horacio Vamos a estar con los protagonistas Con la denunciante Y también con el dueño De esos animales Pero además Vamos a debatir Sobre esa controvertida medida Contra el tabaco Que pretende impulsar El Ministerio de Sanidad Mavi Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Rebeca Buenas tardes Canarias Pues efectivamente Una medida que como Bien dices Ha generado muchísima polémica Y nosotros nos hemos acercado hoy Hasta esta calle Hasta las Ramblas de Santa Cruz Como ves Pues hay muchísimos vehículos Y pretendemos hacer Una especie De juego con los conductores Pretendemos valorar un poco Pues qué le parece Esta medida Pero esto no lo vamos a desvelar ahora Esta especie de juego De encuesta La vamos a contar En un ratito aquí Rebeca Buenas tardes Canarias Gracias Mavi Un experimento Para ver Los fumadores Qué opinan De esa medida Que pretende impulsar El gobierno español Se lo contamos todo En tan solo unos minutos Regresamos ya Aquí en Buenas tardes Canarias Hasta ahora Luta Ya estamos de vuelta Hoy comenzamos Hablando en clave política Porque ha dado comienzo ya La campaña electoral De cara a las elecciones municipales Y autonómica Del próximo 26 de mayo Una campaña electoral Que ha arrancado Con el primer debate Esta mañana De los partidos políticos De los cabezas de lista De los diferentes partidos políticos De cara a presidir El gobierno de Canarias Ese debate electoral Lo ha organizado la cadena SER En colaboración con el periódico Que dirige Pedro Guerra Canarias en hora Vamos a ver Cómo ha sido ese debate electoral Los partidos canarios Ya están en campaña Arrancaban con la típica pegada De carteles Y esta mañana Primer debate electoral Organizado por la cadena SER Y Canarias en hora Empezaban los candidatos En un todos contra uno El presidente de Canarias Fernando Clavijo Y candidato de Coalición Canaria Este gobierno de Canarias Es el que más ha invertido De toda la historia De la democracia Del presupuesto último Aprobado por Coalición Canaria Y el partido socialista En el 2015 Al último aprobado por nosotros En solitario En el 2019 Hay una diferencia De 950 millones de euros Presupuestados En presupuesto inicial En las tres partidas básicas Educación, sanidad Y servicios sociales Los recursos públicos Son insuficientes Necesitamos un nuevo plan De inversiones Hay que construir Más hospitales de verdad No sucedáneo Como en el norte de Tenerife Porque eso no es un hospital Necesitamos inversión pública Necesitamos más plantilla En materia sanitaria Lo primero que hay que hacer Es un reconocimiento A los profesionales Y no criminalizar A los profesionales Poner todos los recursos De la pública Y de la privada Al servicio de la sanidad pública Pero fundamentalmente Al servicio de los pacientes Para una apuesta Por una educación pública Gratuita y de calidad A todos los niveles De cero a tres años Para que los papás Y las mamás Puedan conciliar La vida familiar Y la vida educativa De sus hijos e hijas También Suprimir las tasas Universitarias De manera paulatina Y por supuesto Contratar profesores 2.500 profesores Hacen falta Para llegar A la media del Estado La vivienda en Canarias Es un drama Es carísimo alquilar La vivienda va a ocasionar El gobierno de Canarias Es incapaz de resolverlo Llega al final del mandato Intenta resolverlo Y queda siempre en un cajón Por tanto La vivienda exige Actuaciones contundentes Se daba incluso Un pequeño rifirrafe Entre los candidatos De coalición canaria Y ciudadanos Si le dan los datos bien Verá que tenemos Casi 40 millones de euros más Este presupuesto Es el más alto De toda la historia De educación La partida orgánica No, 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 sí señor Que le dijo Con respecto a hace 10 años Invertía más en educación En cuanto a más los datos Según avanzaba El debate Se convertía En un todos contra todos Y aparecía Sánchez Y su gestión con Canarias Vamos a ayudar a las familias Con dos hijos Y monoparentales Con 1200 euros al año Y si tienen tres hijos Con 2400 euros Esto es muy necesario Teniendo en cuenta Además El sablazo Que nos va a meter Pedro Sánchez Con los impuestos Yo lamento también Que el gobierno De Pedro Sánchez Aquel que se hace llamar De izquierda Pues haya eliminado De un plumazo Eso que venía para Canarias Estamos a la espera De los mil millones de euros De la sentencia de carretera Que nos tiene que ingresar El gobierno de España Y que fue objeto De los recortes Del Partido Popular Del convenio de carretera Para terminar Con el ya famoso Minuto de oro Conozco bien La realidad de Canarias Y por eso estoy aquí Comprometida para cambiarla Yo lo que propongo Es un gobierno Centrado en las personas Con un modelo De desarrollo sostenible Hay alternativa de gobierno Un gobierno Que diga que sí Podemos Que funcione El estado de bienestar Que se la atienda rápido En el servicio canario De la salud Que la dependencia Funcione con eficacia La única alternativa Que puede reproducir En Canarias El cambio social Necesario e imprescindible Para que dejamos de ser La región con mayor pobreza Es el partido socialista En Canarias Yo no comparto Esa visión gris Triste y pesimista De nuestra tierra Creo que vivimos Una tierra maravillosa Y no quiero ser Como los suecos Para nada Me siento muy orgulloso De ser canario Lo que sí quiero Es que mis ciudadanos Mis hijos Mis nietos Puedan tener Las mismas oportunidades Que el resto El resto de los españoles Para salir adelante Por delante 16 días De la que será La campaña más reñida Desde que se formó La autonomía Ha comenzado Y de qué manera Esa campaña electoral Se ha sumado a nuestra mesa El sociólogo Gonzalo Rodríguez Director del Observatorio Canario De estudios e investigaciones Además asociado A la UNED Gonzalo Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes Estamos viviendo Ese arranque De campaña Pegada de carteles Cartelería Debate Para qué sirve La campaña electoral ¿Sirve para algo Realmente una campaña electoral? Bueno Se supone que sí De cualquier manera Vemos todavía Determinado tipo De hábitos De comunicación política Un poco Anticuados Por repetirlos Para la campaña electoral Evidentemente La campaña electoral Es un elemento Movilizador Es un momento De escuchar Determinado tipo De propuestas Electorales Claro De esos mensajes políticos ¿No? Los mensajes políticos De cualquier manera Hay que tener en cuenta Que hemos visto Además en las encuestas Que el alto nivel El alto porcentaje De personas Que están indecisas A la hora de votar ¿No? Y nos enfrentamos Ahora A un panorama Sociológico Desde el punto de vista Político Enormemente Complejo Claro Porque esta campaña Esta campaña electoral Ciertamente es atípica A otras que hemos vivido Porque primero Hay más soporte ¿No? Sobre todo tecnológico En los que apoyar la campaña Hay un nuevo sistema electoral Que entra en vigor Ahora mismo En Canarias Que se va a aplicar ya Y aparte Hay más partidos Que antes Evidentemente Además bueno Hemos tenido Unas elecciones generales Hace nada Hace dos semanas De tal manera Que igual estamos recogiendo El rebufo La histéresis De esa campaña ¿Todo eso influye? Evidentemente Lo que ocurre Es que Nos encontramos ahora En una situación Muy curiosa De descrédito De la política En general De la política De los bancos De la iglesia De las compañías telefónicas Etcétera Hay un nivel De desconfianza Tremendo Y generalizado Pero frente a eso Resulta que Nosotros mismos Nos creemos Los bulos Más Increíbles La fake news Le prestamos oído Que puede influirnos A la hora De la decisión Del voto Lo que ocurre Es que La política Se ha convertido Como digo Por esa desconfianza Generalizada En algo Colateral No algo esencial ¿Hasta qué punto Una campaña electoral Puede cambiar un voto Decidir un voto Sobre todo Movilizar a un indeciso ¿Qué peso tiene Esa campaña? Normalmente De la experiencia Nuestra previa Es que A veces Las encuestas Hechas Un mes Antes Recogen De una manera Más precisa El propio comportamiento Electoral Que luego Con El intercambio Y El ruido Que produce La campaña electoral La eclosión Tan grande De diferentes mensajes Lleva a la gente A confundirse Usted le da más credibilidad A esas encuestas Que se realizan Bastantes semanas antes A la campaña O el día de las elecciones Que las que se realizan Con por sí Bueno Ha salido una ya La encuesta del CIS De Tesano ¿Usted se la cree? Los datos que arroja ¿Quién ganaría? Bueno Yo he hecho un pequeño ejercicio Que es aplicar A esos datos macro Que ha hecho A aplicarle la regla Y de tal manera Que los resultados Que arroja La aplicación De la regla Don Dan unos resultados Bastante compatibles Con las otras informaciones Que nosotros tenemos Bueno Lo vamos a compartir En la mesa Pero si les parece Vamos a ver Que dice la encuesta Del CIS Que hemos conocido En la jornada De hoy Que datos arroja Antes Vamos a recordar Hace cuatro años Se vivieron elecciones También municipales Y autonómicas Vamos a recordar Los datos electorales Del año 2015 Si les parece Porque estos son Los datos Los diputados Que conseguía Cada una de las fuerzas Políticas Que entraban En el Parlamento De Canarias El Partido Socialista En el año 2015 Lograba 15 diputados 18 Coalición Canaria El Partido Popular Se hacía con 12 diputados La siguiente fuerza política Podemos Lograba 7 diputados Nueva Canarias 5 Y Agrupación Socialista Gomera Lograba 3 diputados Estos son los resultados Electorales Del año 2015 Vamos con la encuesta Del CIS Que hemos conocido Y qué datos Arroja Cuántas fuerzas políticas Podrían entrar En el Parlamento De Canarias Pues son los siguientes Se elige a un total De 70 diputados Según la reforma electoral Que entra en vigor ya Y que va a vivirse En estas elecciones El Partido Socialista El Partido Socialista Sería la fuerza más votada Lograría entre 20 Y 23 escaños Coalición Canaria Se haría con entre 12 Y 15 diputados El Partido Popular Lograría entre 9 Y 11 escaños Unidas Podemos Entre 6 Y 8 Otra fuerza política Nueva Canarias Se haría con 4 Entre 4 Y 7 diputados Agrupación Socialista Gomera También entraría En el Parlamento De Canarias Con 2 3 diputados Ciudadanos Irrumpe Con 6 8 diputados Y a Vox Que podría también Colarse en el Parlamento De Canarias Aunque se le da Entre 0 Y 1 diputados A la vista está Que ninguna fuerza política Logra esa mayoría Son 36 diputados Para gobernar Por lo que se hace necesario Hablar de pactos Hemos recogido 3 3 pactos Que se podrían dar Uno de izquierdas Posibles pactos Tras el 26 de mayo El Partido Socialista Con sus 23 diputados La fuerza de Ángel Víctor Torres Unidas Podemos Con Noemí Santana Y sus 8 diputados Y Nueva Canarias Con Román Rodríguez Sus 7 diputados Sumarían 38 escaños Se podría dar un pacto De gobierno Porque son 2 más De los que se necesita Para gobernar Vamos con otro posible pacto Que se podría dar Después del 26 de mayo Aquí lo ven Hay más fuerzas políticas Coalición Canarias Fernando Clavijo 15 diputados Sumados a los 11 Del Partido Popular La fuerza de Asier Antona Más los 8 de Ciudadanos De Vidina Fino Y también Agrupación Socialista Gómera De Casimiro Curbelo Y sus 13 escaños Darían un total De 37 Uno más También este pacto Se podría dar Después de las elecciones Pero hay una tercera opción Que engloba A dos fuerzas políticas En este caso Y también sumarían Para poder llegar Al Parlamento De Canarias Partido Socialista Sus 23 diputados Ángel Víctor Torres Fernando Clavijo Coalición Canaria Sus 15 diputados Suman 38 También una mayoría Suficiente Holgada Para conformar Ese pacto De gobierno Estas son Las opciones Que se podrían dar Después del 26 de mayo Vamos a analizar Los resultados No solo con la mesa También con dos periodistas Que se van a sumar A nuestro debate Esta tarde Está con nosotros Manu Ribeiro Es director Del diario de Lanzarote Y diario de Fuerteventura Y también Leopoldo Fernández A los que saludamos Gracias por estar con nosotros A los dos Les quería preguntar Muy buenas tardes A la vista de los resultados En Canarias También a la vista De los resultados Que se podrían dar En todo el territorio nacional Manu Estamos ante Una victoria de la izquierda ¿Se podría dar Esa gran oportunidad De la izquierda En nuestro país? A priori A priori Es el momento adecuado Para el Partido Socialista Para tratar de alcanzar La presidencia del gobierno La ola nacional Es probable Que se mantenga Para esta cita electoral Del 26 de mayo La encuesta del SIS Así lo apunta Lo que pasa es que Esos dos bloques Que han definido antes En la previa También tienen Unas horquillas muy amplias ¿No? Entonces Va a estar muy reñido Y hasta la misma noche Electoral No se va a saber el resultado Claro Y cuál es el bloque Que predomina ¿No? Lo que sí parece Lo que sí parece claro Es que La llave del gobierno Va a estar casi seguro En el partido En el partido Socialista Y eso habrá Habrá que ver También la estrategia De coalición canaria Si prefiere Tratar de mantenerse En el poder Sacrificando alguna De sus piezas Que es otra de la opción Casi vale tanto más La aritmética de pactos Posterior a las elecciones Que quién gana Electoralmente Porque hemos visto Que van a hacer falta Mínimo tres fuerzas Para gobernar en canarias O dos Con las mayoritarias PSOE y coalición canarias Es la opinión de Manu Ribeiro Vamos a saludar de nuevo Porque no nos lo escuchaba A Leopoldo Fernández Toda una institución Del periodismo en canarias Leopoldo Fernández ¿Está a la izquierda Ante su gran oportunidad? Puede ser Puede ser Aunque yo tengo mis reservas Porque creo que El partido socialista Al final se pensará Muy mucho Si va con Podemos No porque no No tenga legitimidad Podemos para formar Parte de un gobierno De izquierdas en canarias Sino porque Al partido socialista Le puede resultar Más cómodo Si encabeza el gobierno Gobernar con coalición A pesar de que ha sido Su tradicional enemigo O adversario Yo me quedaría Con la palabra adversario Más que enemigo Y por otro lado Porque aunque no lo ha citado Mi compañero Me da la impresión De que Casimiro Curbelio Y sus tres teóricos Diputados Van a tener mucho que decir No solo en un pacto de derecha O centro derecha Sino también en un pacto de izquierda Por otro lado El factor arrastre Es indudable que puede contar Pero ciertamente Me da la impresión De que también En unas elecciones locales Por la mayor proximidad De los candidatos Aunque sea en este caso Solamente Porque es lo que estamos hablando En la encuesta del parlamento El conocimiento de unos Frente a la llegada de otros Que van a ser nuevos Pues puede condicionar también El voto popular Lo que a mí me parece Que es más importante Es que haya una mayor participación De los ciudadanos Porque ha habido Un pasotismo generalizado En los últimos años En las encuestas Por una parte Se recoge también Esa abstención Que en este caso Yo creo que supere al 45% Lo cual es una auténtica barbaridad Y por otro Bueno pues hay un hastío Innegable en la ciudadanía Y un cansancio El sociólogo hablaba también Del descrédito En la política Y otras instituciones Y todo esto puede arrastrar Insisto Un grado de abstención Que condicione en su caso El resultado electoral Bueno En las municipales Suele haber una participación menor Pero les quería preguntar Si se pueden dar resultados Bastante parecidos A los que se dieron En las elecciones generales De hace dos semanas Tan solo ¿Cree que es así? Que se va a producir Un efecto arrastre Leopoldo Yo creo que Si cogemos las grandes cifras Y observamos la horquilla Que se da por el CIS En cada caso Es muy probable Que haya un cierto mimetismo Y que se produzca En general Una coincidencia Con las generales Por el factor arrastre ¿No? Creo que en parte sí Pero me da la impresión Me da la impresión De que la campaña No va a cambiar sustancialmente Las cosas Sino que van a ser Los propios electores Que ya tendrán Probablemente determinado su voto Aunque hay un factor Que va a influir mucho Es verdad que hay Un nuevo sistema electoral Pero es que también Hay un despiste generalizado Sobre las urnas Que tienen que afrontar Los ciudadanos Por vez primera Con este nuevo sistema La doble lista regional O insular Bueno, que no se preocupe Y todo eso también Puede despistar a alguno Porque me da la impresión Y lo digo con toda sinceridad De que el gobierno No ha hecho sus deberes Que no se ha abordado Suficientemente La divulgación De esta novedad Para que la gente lo conozca Y no valen Los medios tradicionales De prensa o radio No, la televisión Es la que transmite Mucho más El caudal de conocimiento Necesario Bueno, no se preocupe Lo de fondo Porque yo creo Que nosotros vamos a hacer En los próximos días Un ejercicio didáctico Mostraremos las urnas Y explicaremos Cómo se debe votar En estas elecciones Manu ¿Se va a producir Ese mismetismo Con respecto a las elecciones Generales? Probablemente sí Pero yo creo que hay Un factor determinante Que es el de la abstención Venimos de unas elecciones Generales Donde ha habido Un aumento De la participación En Canarias En islas Incluso como Lanzarote Fuerteventura Ha ido a votar Mucha más gente Superando el 60% De participación Datos muy superiores A los del 2016 Pero la cercanía También el hastío El hecho de tener Cinco urnas El 26 de mayo Yo creo que eso También va a influir Para que se retraiga La participación Y eso es un factor Determinante Para uno U otro resultado Y después hay que ver Cómo se comportan Ciertos partidos políticos Como Podemos Que a escala estatal Mantuvieron el tipo En las elecciones generales En Canarias Pero luego Internamente también Tienen su crisis Por lo menos en las islas orientales Están en crisis En ambas islas Y ha habido una Disensión bastante notable Con la cúpula Que encabeza Noemi Santana Que puede ser un factor Determinante Para que ese electorado Próximo a Podemos Pues se lo piense A la hora de depositar Su voto en la urna O quedarse en la extensión Yo creo que ahí también Va a ser un factor determinante Para hablar del otro escenario Del que estamos ya Hablando y adelantándonos Que es el postelectoral Y el posible pacto de izquierdas Que muchos en ese sector Ideológico Claro, pero Manu Manu, quédate con nosotros También Leopoldo Es que es lo que traen las encuestas Que se hable de ellas Y de los posibles pactos Pedro, ¿te crees la encuesta del CIS? No ¿Esas cifras, esos datos que da? No me la creo Porque la encuesta del CIS Con Canarias Es especialmente errática Y le voy a poner un dato Que es revelador Le da un diputado a Vox Con el 3,6% de los votos Y con el 3,6% de los votos Ningún partido puede entrar En el Parlamento de Canarias O sea que parte De unos errores de bulto Estamos hablando De que probablemente Esté la izquierda Ante su momento La izquierda Y eso es un error de concepto Porque la izquierda No ha ganado las elecciones En España La suma De partidos socialistas Y Podemos Suma 10,5 millones De votos en las generales Mientras que la suma De los 3 partidos De la derecha Suma 10,9 millones El PSOE Es el que está Ante su momento Pero Podemos Se ha pegado Un batacazo Tremendo En las elecciones Perdiendo 30 y tantos diputados A mí me ha interesado Una cosa que ha comentado Leopoldo Sobre el hecho De que yo creo Que es así Que el gobierno No ha hecho sus deberes Respecto a difundir De una manera efectiva Lo que supone La reforma Del sistema electoral Sobre la encuesta ¿Qué opinas? Los datos que hemos conocido Del CIS Esa encuesta Que se ha publicado Yo coincido En lo que dice Pedro Respecto a la muestra Que se toma De Canarias ¿No te crees Esas cifras Que el PSOE lograría Entre 20 y 23 15 para la coalición Canaria ¿Esos datos Son fiables Aquí en el archipiélago? Yo creo que Te digo Que coincido Con lo que dice Pedro O sea que la muestra Que se toma No puede ser la misma Que como se toma En territorio continental Aunque Gonzalo Yo creo que te he entendido Que has hecho Un análisis De esta cifra Ahora se la vamos a preguntar ¿Estás de acuerdo? En que sí puede ser Ahora se la preguntamos A Gonzalo A mí también me cuesta creerlo Y comparto lo que dice Pedro Incluso tenemos Los resultados De las elecciones generales El CIS le daba Previamente a coalición Canaria Le daba de 0 a 1 Y al final Sacaron dos diputados Por la provincia de Tenerife Con lo que yo entiendo Que seguramente Coalición no se va a quedar En 15 Si no va a sacar Algunos diputados más O sea que será mayor El resultado que logre Coalición Canaria Paco Yo tampoco Yo tampoco me lo creo Porque Primero las encuestas Estas se realizaron Entre marzo y abril Además de la muestra Voy a contrastar un poco Es decir Ahora mismo Al PSOE en Canaria Le dan Idéntico porcentaje Un 27,8 Que en las pasadas generales Es decir Ni gana ni pierde un voto O sea esto es una cosa Que es insólita Por ejemplo Nueva Canaria En las elecciones De 2015 Con el 8,2 O sea ahora Con el 8,2 Le da 7 Y en 2015 Con el 10,2 Un porcentaje más alto Sacó 5 diputados Nada más Podemos En 2015 Con el 14,5 Sacó 7 Y ahora Con el 11 El CIS le adjudica 8 A Casimiro Curbelo Que sacó 3 diputados Con el 0,6% Ahora tiene un 2% Y le da solo 2 Pero eso Depende de que ida Eso de Casimiro Curbelo Es especialmente significativo Porque con el 2% De los votos Tenía que votarle Más ciudadanos De los que tiene la Gomera Claro Gonzalo Nuestros comentaristas Nuestros contertulios Son escépticos Usted ha hecho un estudio También ¿Las cifras coinciden? Bueno Hay que ver Que la realidad Hemoscópica canaria Es como bien sabemos Enormemente Compleja Lo que ocurre Es que A la hora de Digamos De generalizar De ver Tendencias El CIS De Tesano Que se le ha querido Penalizar Creo que hay una serie De técnicos Serios Trabajando Por ahí Yo curiosamente Estaba mirando Con una encuesta Que nosotros Publicamos Hace un año Con los 60 diputados Porque todavía La reforma Y En líneas generales Aparece Las tendencias Que se descubren Que se descubren Efectos De arrastre Y a la contra Claro Son elecciones diferentes Ten en cuenta Que ahora Un ciudadano Ya no es como hace 20 años Que coge la papeleta De un partido Para el cabildo El ayuntamiento Y el parlamento De Canarias Y coge La papeleta El mismo partido Ahora los ciudadanos Dicen Oye Pues me interesa A cada institución Ese señor De este partido Para el cabildo Que me convenza O que yo crea conveniente Habrá más encuestas Habrá más encuestas Es que me tengo que ir Gonzalo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Analizaremos esas encuestas Aquí en Buenas Tardes Canarias Acaba de arrancar La campaña electoral Lo vamos a seguir analizando Gracias también A Manu Ribeiro Y también a Leopoldo Fernández Gracias por estar con nosotros Esta tarde Aquí en directo En Buenas Tardes Canarias Muchísimas gracias Por analizar Ese arranque de campaña Buenas Tardes Vamos a seguir En la mesa Atentos Porque vamos a analizar Esta tarde Esa nueva medida Impulsada por el gobierno Central En el ámbito De la prevención Del tabaquismo Por la que el ministerio De sanidad Considerará A los coches Como espacios Sin humo Una realidad Que ha dado pie A reacciones De todo tipo Lo vamos a ver El gobierno Trabaja Para prohibir Que se pueda fumar En el interior De los vehículos privados El objetivo Es este Luchar Contra el tabaquismo Seben Es fumador Desde hace más de 20 años Y suele hacerlo Dentro de su vehículo Por eso Esta medida No le convence Me parece muy mal La verdad Porque yo por ejemplo Ahora mismo Acabo de salir de trabajar Que estoy de turno partido Y he trabajado Cinco horas seguidas Solo me he fumado un cigarro Nada más entrar Y salgo del trabajo Porque tengo que ir para casa Entrenar y todo Y lo primero que hago Pues encenderme un cigarro El tabaco Causa cerca de 52 mil Muertes al año Por eso nosotros Hemos consultado A un experto ¿Usted fuma? Sí señor ¿Fuma? ¿Y después de ver el daño? ¿Cómo usted? ¿En qué año fue? Después de 2006 Es increíble como las personas Todavía hoy en día Siguen fumando Sabiendo el daño que produce Usted es médico Y además está acostumbrado A ver a conductores Porque les hace reconocimiento ¿Viene por aquí mucha gente que fuma? Mucha gente que fuma Y se le da un consejo Yo me gusta dar consejo a las personas Pero existe una palabra Que se llama voluntad Que es lo que no tienen estas personas Esta medida ayudaría también A disminuir el riesgo de accidentes Por eso nosotros Nos hemos venido Hasta una autoescuela ¿Es peligroso conducir Y fumar al mismo tiempo? Pues sí, bastante Es una tarea Que requiere atención Desatender la tarea de conducir Por lo cual Pues te desconcentras Pierdes reflejos A la hora de una reacción imprevista Aparte de eso Irrita los ojos Produce fatiga Sobre todo a la hora De coger el cigarrillo Tirar la ceniza En fin Distraes muchísimo Lo que es la tarea de la conducción De hecho Las estadísticas dicen Que los conductores fumadores Están implicados En el doble de accidentes Que los que no fuman ¿Pero qué opina la gente de la calle Sobre esta medida? Pues lo considero Una Perdón Una tontería A mí me parece No solamente estupendo Sino que se debe De prohibir En otros sitios También Donde hay gente No fumadora Y que sufre Las consecuencias Del fumador Me parece mal Mientras hagan niños Dentro del coche Lo veo bien Pero mientras no hagan niños Si el coche es de uno ¿Por qué Porque no van a prohibir No fumar? Financiar los tratamientos Para dejar el tabaco Es otra de las medidas Que estudia el gobierno Pues a raíz de esa medida Que quiere impulsar El Ministerio de Sanidad Les preguntamos a ustedes Desde casa A nuestros espectadores También a nuestros Contertulios Si debe el Ministerio de Sanidad Declarar los coches Espacios sin humo José Pues aquí tenemos A dos de nuestros expertos A dos de nuestros Contertulios Pedro Guerra Paco Martín ¿Se debe prohibir El tabaco En los coches? ¿Sí o no? No ¿Por qué? Porque eso forma parte De la libertad individual De cada cual El coche es privado O sea Es tu coche Pagas impuestos por él Pagas impuestos Cuando lo compras Pagas impuestos Por circular con él Tú dentro de tu coche Puedes fumar o no Después podemos argumentar Elementos de seguridad Etcétera, etcétera De todos modos Dice un coche Un espacio sin humo ¿Y el que echa por el tubo escape? Pero El tabaco causa en España 60.000 muertes anuales 57.000 de ellas No me preocupan Lo más mínimo Porque son esas muertes De aquellos fumadores Que han decidido fumar voluntariamente Pero hay otras 3.000 personas Que mueren a causa del tabaco Y que no fuman Es decir Los fumadores pasivos El 10,3% De los niños menores De 14 años en España Están expuestos A las consecuencias del tabaco Son cifras tan escalofriantes Que ya no solo requieren Que prohibamos el tabaco Dentro del coche Que quitemos el tabaco De nuestras vidas Pero es una decisión individual Claro Pero la libertad La libertad para fumar No, no La inconsciencia de un padre Que fuma Que fuma en su casa Con su niño pequeño O sea Es decir El problema El problema no es que si fumo Deje de fumar El problema El problema es que si Que tú tienes que ser consciente De lo que haces Cierto Pero no es una decisión personal Si es una decisión personal No Tu libertad acaba Donde empieza la mía Si yo decido no fumar En mi coche no fumo En mi casa no se fuma O sea Se toman decisiones Es decir Lo que no es razonable Que el Estado te imponga Lo que tú tienes que hacer Hay 3.000 personas En España Que cada año mueren Sin fumar Y a causa del tabaco Sin accidentes de tráfico ¿Cuántos mueren? Pero los accidentes de tráfico No tienen nada que ver con esto Pues claro que mueren mucha gente Sin accidentes de tráfico Entonces Pero el coche voy yo Y yo si voy solo en mi coche Puedo fumar Los coches no están hechos Para ir solos Normalmente van entre 4 y 5 personas No, no es correcto Porque están hechos para eso No es correcto Lo que es una inconsciencia Es que un padre O unos padres Vayan con sus hijos Dentro del coche Y vayan fumando Por supuesto En ese apartado Estoy de acuerdo contigo En lo que estoy totalmente de desacuerdo Es con la prohibición Yo no soy partidario De prohibiciones De estas características Pensemos en la gente Yo tengo derecho a fumar O a no fumar Claro que sí Tengo derecho a elegir Yo te digo que tu libertad Acaba donde empieza la mía Si la mía perjudica a la tuya Yo no puedo tomar esa decisión Pero si la tuya perjudica a la mía Tampoco la puedo No te preocupes Que si te puedes subir en mi coche Que no fumo No vas a correr peligro Me subiré encantado Qué costo Bueno pues como ven La visión radical de Pedro Guerra Que quiere prácticamente Prohibir el tabaco Y sin embargo Pues apelas a la libertad individual De cada uno Y a la responsabilidad Por parte de Paco Martín Rebeca Bueno es nuestro debate Ahora también les preguntaré A Ángeles A Willy Pero vámonos a la calle Si les parece Porque vamos a realizar Un experimento hoy En la calle Santa Cruz De Tenerife Enseguida lo vamos a ver Con Mavi Porque va a preguntar Directamente a los conductores Pero ustedes ¿Qué opinan? ¿Se deben declarar los coches Espacio libre de humo? Espacio sin humo Ángeles Yo soy radical Yo soy radical Yo estoy en la línea de Pedro O sea el tabaco debe desaparecer Y después hay una cosa Que comentó Pedro Que dice No tiene que ver Con los accidentes de tráfico Si tiene que ver Yo he sido fumadora He sido fumadora Afortunadamente lo dejé hace años Pero fumando en el coche He estado en riesgo De tener un accidente Porque se te puede caer la cabeza Es que me ha pasado O sea que Algún despiste ¿No? Que con la ceniza A la hora de encender el cigarrillo Vámonos ahora Si en las calles de Santa Cruz De Tenerife Vamos a realizar Un experimento contigo Mavi Si efectivamente Buenas tardes de nuevo Buenas tardes Rebeca Canarias Pues estamos en estas Ramblas de Santa Cruz Aquí es un punto En el que paran Como ven Pues muchísimos vehículos Así que vamos a hacer Esa especie de experimento Como decimos Esa especie de prueba Y vamos a intentar Contabilizar Cuántos conductores Van fumando al volante Vamos a hacer Esa especie de prueba Y vamos a intentar Preguntarle a alguno de ellos También a lo largo Pues de este directo Al final de todo Haremos ese recuento Y valoraremos un poco Pues cuántos de ellos Fuman Y qué les parece Principalmente también Esta medida Así que vamos a empezar Rebeca si te parece Y voy a empezar A contarlos Y cada vez que paren Hablaré O intentaré por lo menos Hablar con ellos Perfecto Vamos a llevar a cabo Ese experimento Con mucho cuidado Mavi Que hemos visto Que el semáforo Se puso en verde Bueno estamos analizando Esa medida Que quiere impulsar El Ministerio de Sanidad Considerar Los coches Espacios libres de humo Está claro Que ya se puede O se ha prohibido Fumar en espacios públicos Al final Ese es un debate Que ha avanzado Y es un consenso El que existe Muy elevado Sobre esa propuesta Esa propuesta Bueno las cafeterías Por ejemplo Yo estoy totalmente De acuerdo con Paco Yo creo que Es responsabilidad De cada uno Y entiendo que Si tú estás pagando Por un coche Que es tuyo Estás pagando Por los impuestos Como decía Paco Pues puedes hacer Lo que te dé la gana Dentro del coche Mientras no pongas En peligro La seguridad de nadie Mientras no vayan niños O mientras no vaya gente Que te diga Que no le gustaría Que fumaras a su lado Entiendo que Es simplemente Respetar a los demás Te vuelvo a repetir El dato Cuando dices Es responsabilidad De cada uno Hay 3.000 personas Que en España Cada año mueren A causa del tabaco Y no fuman Pero si tú no estás Dentro de ese coche A ti no te va a perjudicar Estamos hablando Del interior del coche Pero es que hay un aspecto Que entra en juego Las cafeterías Son espacios públicos Si alguien quiere fumar Pues fumará O la persona que Quiere estar en casa Es un fumador Y tenga un fumador vacío ¿Sabes lo que es Un fumador pasivo? Sí, claro que se lo Y después añádele a eso El gasto sanitario Estamos hablando Del coche No estamos hablando De que El fumador pasivo No sufre las consecuencias Solo dentro de un vehículo El fumador pasivo Sufre las consecuencias Caminando por la calle Estamos hablando Del coche Estamos hablando Del coche Estamos hablando También de la importancia Que tuvieron La ley Cuando se empieza La prohibición Y se empieza a prohibir aquí Y se empieza a prohibir Más allá Y se empieza a prohibir La cafetería La que se armó Cuando se prohibió La cafetería Y el efecto que ha tenido Ha sido fantástico Magnífico Vamos a ver Puedes pasar un día entero Se ha avanzado Recorriendo la ciudad Y no te encuentras Con un tabaco Se ha avanzado enormemente Porque recordamos Yo creo que Algunos recordamos Cuando se fumaba en los cines Cuando se fumaba en los aviones Cuando se fumaba en los hospitales En la consulta del médico Dentro de los hospitales En la consulta En la guagua En la guagua En el taxi En todos sitios se fumaba Entonces ha habido un avance Respecto a esto enorme Y soy partidario De este avance enorme Lo que no soy partidario Es de la restricción De la libertad individual De tu ejercer Tu derecho A fumarte un cigarrillo En tu coche En tu propiedad Que añade Que añade un factor de distracción A mi esos 3 que se mueren A esos 3.000 o 4.000 que se mueren Yo no los he matado Pedro Paco Esas personas que mueren A causa del tabaco Es por los que fuman Porque el tabaco no viene del aire Por la inconsciencia No, ni los gases de los coches Porque resulta en la calle Pero por los gases de los coches Es que tú dices No, es que vas por la calle Y te contaminas del tabaco No, te contaminas Te contaminas del monóxido de carbono Pues claro Y añade un elemento de distracción En la conducción Las cifras que te hago de dar Son personas que fallecen A causa de las personas que fuman Y si yo decir ¿Cómo que no? Que es un fumador pasivo Paco Un fumador pasivo Es una persona que está sometida Al humo del tabaco Permanentemente En su entorno más inmediato Más inmediato Su casa El coche Porque su padre fuma en el coche Porque su padre y su madre Fuman en casa Y no respetan ningún espacio libre De humo De toda la vivienda Paco, esa explicación vale Para estar en contra De fumar en un coche No me diga No me diga No, pero en contra Pero esa explicación No, no, no Pero obviamente para estar a favor Vámonos con Mavi Estábamos haciendo un experimento Paco, Pedro, Ángeles, Willy A ver Mavi Ha hablado con muchos conductores Y a ver cuántos ha contabilizado Que iban fumando Mavi Pues efectivamente Pues mira Contabilizando que iban fumando Realmente uno Además era un taxista Lo que no tengo claro Si lo llevaba encendido O no Lo llevaba en la boca Pero creo que lo llevaba apagado Y esta señora Por ejemplo me está diciendo Porque la medida Precisamente creo que es ilegal Que mejorará ¿Verdad? Creo que sí Mucho de salud de la gente Un servicio público O sea que sí Que me gusta Yo no fumo Y creo que debiera evitarse Bueno Ella me comentaba eso Pero también me ha comentado Que bueno Que opina que El vehículo también es privado Por otra parte Un señor que es fumador Que es el primero Que estaba hablando con él Me ha dicho Que desde luego Él es fumador Sin embargo Piensa que el coche El vehículo Tiene que ser un espacio libre de humo Y además que cree que es un peligro Incluso más Que ir hablando por el móvil De momento Una persona Rebeca Solo una persona En el semáforo Es una zona muy concurrida Lo que nos llama la atención Que si es un taxista ¿Se puede ir fumando un taxista? Yo creo que Creo que por ley Creo que por ley No Me subo en un taxi El taxista está fumando Y me baja inmediatamente Y te baja inmediatamente Bueno Es el experimento Que hemos querido realizar Solo he encontrado uno Por el momento Que iba fumando en esa calle Concurrida Acerca del Mersey En Santa Cruz de Tenerife Vamos a hablarles ahora De natalidad De nacimientos Atentos a los datos Que les vamos a dar hoy Porque son alarmantes Y más aquí en Canarias Se ha llevado a cabo Un estudio Un estudio de las familias Y las diferentes comunidades autónomas En 2019 Y sitúa ese estudio A Canarias Como una de las comunidades autónomas Que presenta Peores indicadores En cuanto a natalidad Vamos a conocer esos datos Contigo José Pues si Rebeca Voy a poner una fecha Como referencia A 1980 En Canarias Nacían 25.009 Niños y niñas Sin embargo En los últimos estudios Que se remontan Al 2017 En Canarias Nacían 15.779 Niñas y niños Un dato La verdad Que negativo Casi la mitad Pero no solo eso Si no es que En Canarias Se registra El peor índice De fecundidad Ahí lo vamos a ver Y es que Canarias Actualmente Pierde cada año Prácticamente Un punto y medio Seguido de Andalucía De Murcia Y de Extremadura Pero es que Las mujeres canarias Decidían En los años 1900 En el año 1980 Pues tener un niño A la edad De 24 años Ahora En la actualidad Se esperan Hasta los 31 años De edad Es decir 7 años más Esperan Para ser madres Pero ¿Cuáles pueden ser Las posibles causas De todo esto? Pues La crisis económica Que llegó a nuestro país En el año 2009 Ahí lo vamos a ver También Pueden ser La falta de ayudas Para las familias La emancipación Tardía De los jóvenes Que se van de casa A partir de los 30 31 años Y los jóvenes También que emigran Al extranjero En busca De oportunidades Pero hay un dato Curioso Que puede servir También Para resolver Este tema Y es que Por ejemplo En Canarias De 10 matrimonios 5 Atención 5 Se rompen Estos son los datos Rebeca Bueno la mitad En concreto Yo me quedo con ese dato Que nos daba José En 1980 En Canarias Nacieron 25.000 Niños En 2017 Es el último dato Que se conoce Nacieron 10.000 Menos 15.700 Niños Que barbaridad Bueno Vamos a reflejar Todos estos datos En historias humanas Vamos a irnos A uno de esos pueblos Municipios Que podrían estar Dentro de lo que se conoce Como la España Vaciada Está en Canarias Punta Llana En La Palma Lo vemos Está Canarias Al borde Del suicidio demográfico Hoy nos hemos trasladado Hasta Punta Llana Para conocer Las historias De alguno De sus habitantes Este municipio Tiene 2.493 habitantes De los que 590 Son mayores De 65 años Y 293 Menores De 15 ¿Cuántos años Tienen ustedes? 76 ¿Y usted? 82 ¿A qué edad tuvieron Su primer hijo? A los 20 ¿Y usted? A los 16 ¿Cómo han cambiado Las cosas, verdad? Sí Bastante Por este municipio Prácticamente no se ve Gente joven, verdad? Poco Muy poco Emiliana ¿En qué año naciste? En el 36 Aquí en Punta Llana, verdad? Sí, sí, sí Aquí en el Granel Sí Tienes ahora mismo Una edad 82 años ¿Qué sientes Al ver Que la población Está tan envejecida Aquí en Punta Llana? Pues da pena Porque Yo qué sé Cada vez No hay personas mayores Y la juventud Hay Menos juventud Y se están yendo fuera Emiliana ¿Qué cree que podría pasar Con un municipio Como este En el que usted nació Como Punta Llana Si no hay más natalidad Si no hay más nacimientos Y la población envejece ¿Podrían desaparecer? Pues claro Con muchos pueblos Que hay en España Que se desaparecen Porque no hay sino personas mayores La juventud sale Fuera Y claro No hay sino mayores Nada más Las personas mayores Temen quedarse solas Y que los municipios Desaparezcan ¿Cuántos niños Han nacido En los últimos años? Nos desplazamos Vamos al Hospital General De La Palma La Isla de La Palma Ha disminuido En el año pasado Fueron 447 nacimientos Que si los comparamos Con los 500 del año anterior O con los 700 Que hubo hace Casi una década Es cierto Que estamos disminuyendo Imagino que la economía Tendrá mucho que decir En ese aspecto Beatriz acaba de ser madre Vamos a conocer Su historia ¿Es tu primer bebé? No, es la segunda ¿Cuántos años tienes tú? 39 ¿Con cuántos años Tuviste a tu primer hijo? Con 33 ¿Te animarías a tener Otro bebé Después de Sofía? No, en principio no Ella acaba de traer al mundo A su segundo hijo Con 39 años En sus planes No está a tener más Pero su historia Sin duda Representa Un halo de esperanza Para municipios Como Punta Llana Bueno, la madre que hemos Entrevistado en el reportaje Es la madre Bueno, la madre prototipo Porque cumple la media Las mujeres hoy en día En Canarias Son madres A los 31 años Ha sido madre A los 32 A los 33 Tú Ángeles también A los 32 Y yo un poquito más incluso O sea, que yo me excedo Hasta la media Pero estamos hablando De una realidad De la que no se habla En las campañas electorales Un problema estructural Que va a afectar A la Canarias de ahora Y del futuro Pedro Sí, y además Hay varios factores No es solo uno El que afecta Yo creo que ahora mismo En Europa Y concretamente en España En el sur Al sur de Europa El problema de la natilidad Es un problema Bastante más serio De lo que parece Estamos aquí Ahí ¿Cómo se afronta? Porque en Punta Llana Es complicado Una de la cuarta parte De sus habitantes Tienen más de 65 años Hay una población envejecida Si tú miras en Canarias En concreto en Canarias La natalidad ha descendido Pero la población No ha disminuido Se ha incrementado Es decir Esto es un debate complejo Porque efectivamente Tenemos un problema De natalidad Pero no tenemos Un problema De despoblación En zonas concretas Sí, como en la isla De La Palma Pero es un problema De oportunidades O sea, es que La población que viene De fuera de la isla Es más joven Y viene a rejuvenecer Un poco la población En Canarias Entre 1980 Y 2019 La población Se ha incrementado Prácticamente En un millón de habitantes Por la llegada De gente De otras comunidades Autónomas Y de otros países Pero es que Vamos a necesitar La inmigración Vamos a necesitarla El Partido Popular Aparte No, aparte Aparte El Partido Socialista El Partido Popular Willy, aparte De una serie de medidas Que bueno El apoyo a las mujeres Las escuelas infantiles Etcétera Y la mejora de la economía Etcétera, etcétera Los permisos de paternidad Vamos a necesitar inmigrantes Para mantener Para mantener las pensiones A mí no me gusta hablar De la incorporación De la mujer Al trabajo Porque la mujer Lleva muchísimos años Incorporada al trabajo Incluso antes Desde que yo naciera Está muy bien esta apreciación Porque es verdad Tengo casi 46 años No, pero lo que pasa Es que la mujer Ahora mismo Al igual que el hombre En muchas ocasiones Prefiere Labrarse una buena carrera Profesional Y esperar a que esa carrera Ya esté encaminada Para que no se da facilidades A las mujeres Para que puedan compatibilizar Su carrera Porque hasta ahora Los permisos de maternidad Han sido exclusivamente De las mujeres La mujer es la única Encargada de cuidar Al recién nacido Ahora lo que se pretende Es que sea una cosa de pareja O sea, es perfectamente Que ha cambiado Eso ha cambiado Está empezando a cambiar Porque lo hemos Está empezando a cambiar Que se acaba de reformar Se acaba de ampliar El permiso de paternidad Vamos a analizar Las causas Y también vamos a ver Las posibles consecuencias Lo vamos a hacer Con el director Del departamento De geografía e historia De la Universidad de La Laguna José León García Al que vamos a saludar Creo que lo tenemos con nosotros Profesor Muy buenas tardes ¿Nos escucha? Hola Buenas tardes Sí, le escucho perfectamente Bueno, hemos llegado A esta situación Nacen muchísimos menos niños En Canarias ¿Usted cómo la define? ¿Preocupante O verdaderamente alarmante? Bueno Tal vez alarmante No lo sea Siempre que compartimos Los problemas Con otras comunidades No somos los únicos Que tenemos ese problema Pero desde luego Sí que Es una preocupación Para Las autoridades En el presente Y también para la propia sociedad Porque si estamos hablando De quienes van a trabajar En el futuro Para que Las personas mayores Las personas que se jubilen Tenga su pensión Pues Será necesario Que Tengamos en cuenta Alguna medida Que pueda revitalizar La natalidad Por tanto En ese sentido Sí que Es preocupante ¿No? Claro El diagnóstico Es para estar preocupado El envejecimiento De la población Pero Soluciones Profesor Soluciones sobre la mesa Que se puedan poner En práctica ya Bueno Pues Hay desde luego Muchas propuestas Para intentar mejorar La situación Hay países En que esta situación Se presentó Desde hace tiempo Países como Francia Por ejemplo Los países nórdicos Que curiosamente Fueron países Que comenzaron A disminuir Su crecimiento Demográfico Su natalidad Desde hace mucho tiempo Sin embargo Ahora Tienen tasas De natalidad Y tasas de fecundidad Más elevadas Que la tasa española Cuando Pero y que han hecho Esos países nórdicos Que han hecho Pues Lo que han hecho Es medidas De política demográfica Poderosas Importantes Que ayudan A las familias A Financiar El tener hijos ¿No? El tener hijos Tiene un coste En las sociedades rurales Los hijos Eran un recurso Se necesitaban Para trabajar la tierra Eran manos De obra Que llegaban ¿No? En cambio En las sociedades actuales Los hijos Tienen un coste Los hijos Suponen Un coste Para la familia O sea De lo que Por tanto Si queremos Tener Claro De lo que Adolesce Quizá España es de esas Políticas de ayudas A las familias Para fomentar También el que se tengan hijos Con esas ayudas económicas Que verdaderamente Lo decía Ángeles A lo mejor Son más que necesarias Quédese con nosotros Profesor Porque Hay otra situación Preocupante Y es que Hay zonas en concreto En Canarias Que se están despoblando Que son las que se están Quedando vacías Que se están quedando Envejecidas Hemos visto Punta Llana Pero hay más pueblos En Canarias Pero La Palma Yo creo que es uno De los ejemplos Más críticos De esta situación La Palma Es una isla Que se ha quedado Un poco anclada En su desarrollo económico Respecto Incluso Hasta La Gomera y el Hierro También tiene más población Que La Gomera y el Hierro Pero yo creo que La Palma Es una de las islas Que se ha quedado Más anclada En el desarrollo Y en el progreso económico En estos últimos años Tienen mucho que ver Las infraestructuras educativas Como pueden ser La Universidad de la Laguna O la Universidad de las Palmas De las Palmas De Gran Canaria Que al final Pues Los gente joven De esa isla Lo que hace es Emigrar a estudiar Y acaban quedándose a trabajar Y como los chicos canarios Que se van a estudiar Se van a donde hay trabajo Se van a donde hay trabajo Bueno Paco ha citado En La Palma Vamos a volver en directo Hasta La Palma Porque hay jóvenes en La Palma Hay muchos municipios Y el resto está con ellos Por supuesto Pero vamos a hablar Y a ver que opinan Sobre todo de su futuro Rita Buenas tardes Rebeca Buenas tardes Canarias Nosotros ahora mismo Nos encontramos en Punta Llana El mismo municipio En el que hemos realizado El reportaje Que han visto Hace unos minutos Es un municipio Donde hay más población mayor Y menos jóvenes Nosotros ahora nos encontramos Con una pareja Una de esas parejas Que representa Quizás una esperanza Para municipios como este Ellos son Nuria Y Moisés ¿Ustedes tuvieron claro La primera vez Que decidieron ser padres? Sí Desde el primer momento Eso de corazón No tienes dudas De ser padre El tema es que Desconoces lo que Conlleva después Las consecuencias Pero no de tener un hijo Sino Del día a día ¿Qué tipo ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Qué tipo de complicaciones Te encuentras día a día? ¿Tú en qué trabajas? Yo actualmente soy Bueno, siempre he sido comercial Me he dedicado al mundo Comercial, ¿no? Trabajo en la calle Eso conlleva muchas horas Pues atendiendo a los clientes Y claro Cuando tus hijos Pues van creciendo Conlleva mucha dedicación ¿No? Porque ellos Pues tienen actividades Extrascolares Tienen clases particulares Y tú tienes que compaginar Tu trabajo Con tus hijos Claro Nuria ¿Qué consideras Que haría falta Para compaginar Esa vida laboral Con esa vida familiar Mejor? Lo que considero Es que Al igual que yo hago El esfuerzo En mi trabajo De compaginar Mi trabajo Con las actividades Y lo que conlleva La El día a día De mis hijos Que mi pareja También lo pueda hacer Eso es muy importante Actualmente La que batalla Para llevar todo eso Es la mujer Yo creo que el hombre Tendría El mismo derecho Que nosotras Gracias Nuria Moisés ¿A ti te gustaría Poder ayudar más A Nuria Con los niños Con la vida familiar ¿Verdad? Por supuesto A mí me gustaría También poder colaborar Y echarle una manita Y más que nada Por estar Compartir mi vida Con mi hijo Pero claro Uno Las circunstancias laborales Que tiene El trabajo Yo ahora mismo Trabajo de mecánico Y Mi mayor parte del día Estoy en el taller Trabajando Entonces Por las tardes Sobre todo Cuando el niño Tiene las actividades Las extracolares O alguna clase particular Cualquier cosa Me veo un poquito limitado Sobre compartir mi tiempo Con él Para poder Acompañarlo Llevarlo Porque es pequeño Y no puede ir solo Moisés ¿Ustedes creen Que hay futuros Para jóvenes Para niños Como los de ustedes En municipios Como Punta Llana? Pues la verdad Que Punta Llana Es uno de los municipios En los que ayudan mucho ¿Sabes? Sobre todo A los niños pequeños Que tienen muchas actividades Extracolares Y son muy Por decir de alguna manera Es un pueblo pequeño Pero es muy familiar Y unos y otros Entre unos y otros Pues la verdad Que se esfuerzan mucho Por las personas pequeñitas Así Los niños y hacen actividades Y los acompañan mucho La verdad que sí Muchas gracias Moisés Muchas gracias Nuria Esta es la historia De estos padres De Punta Llana Que nos comentan Que tienen bastantes dificultades Pero que pese a ellos Ellos están muy contentos Orgullosos De ser padres Claro que sí Gracias Rita Le quería preguntar A nuestro profesor A José León Que sigue con nosotros ¿Qué esperanzas hay Para esos pequeños pueblos De Canarias? Para que no se queden despoblados Para que haya un futuro Para los jóvenes Sobre todo Ese niño que acabamos de ver En directo Bueno pues Yo creo que deberíamos Intentar aprovechar Precisamente Esos espacios Como una oportunidad Porque A lo mejor Hay mucha gente Que podrían vivir En esos lugares En lugar de vivir En las grandes ciudades Con Los clásicos O característicos Problemas de contaminación Etcétera Y si Ahora mismo Las comunicaciones Internet Y todo eso Mejoran Pues podría haber gente Que podría vivir Perfectamente En esos lugares Habría que promocionar La vivienda En esos sitios En la función residencial En lugares Pues Que puedas comunicarte En media hora O algo así Con el aeropuerto Si quieres marcharte Si quieres ir a otro sitio En islas como La Palma Por ejemplo Pues eso podría ser Una cosa interesante Pues sí Entonces eso se podía Se podía promover Como otras medidas También Y como decía Las medidas de ayuda Y luego Yo creo que los centros De educación En la isla Por ejemplo Esos centros Que la Universidad Alguna ha ido Creando Etcétera Y algún Algún que otro centro Servirían como lugares De vinculación De la población Para que la población No se marche Y digamos Que vea Las llamadas Mieles De la vida En la ciudad Y se quieran Quedar ahí Hay que promocionar Los aspectos positivos Que la vida tiene En esos lugares Agrarios Rurales Con un medio ambiente Extraordinario Etcétera Pero bueno Hay que dotarlo De elementos Para que la vida Ahí sea también cómoda Y que sean atractivos También para que esas personas Que se quieren quedar ahí Profesor Gracias por estar con nosotros Esta tarde en directo Aquí en Buenas Tardes Canarias Gracias Bueno No sé si en la mesa No le voy a pedir que se pronuncien Pero no sé si estarían dispuestos A irse por ejemplo A pueblos como Punta Llana Tú que vives en Moya Pero bueno Es una opción que está ahí ¿Se acuerdan de las caravanas Las caravanas del amor Que hacían Que se hicieron en su época Sí Para buscar Lo que pasa Bueno vamos a saludar a Paco Luis Que yo quiero saludar ahora A Paco Luis Que toca conocer el avance De la Televisión Canaria De los servicios informativos Paco Luis Trabajo de la Televisión Canaria Que se acuerdan de las caravanas del amor En el Congreso de los diputados En la carrera de San Jerónimo En Madrid Bueno estaremos en directo Para ver esa capilla ardiente Cuando abra En el TN2 Y primer día ya de vuelta Aquí en Canarias Primera jornada De la campaña electoral Ya en marcha Todos los partidos Celebraban anoche Su tradicional pegada De carteles Que marca Ese inicio De una campaña Que algunos plantean Como una segunda vuelta De las generales De hace apenas dos semanas Los candidatos Y candidatas Tendrán que esforzarse Para aplicar Sus propuestas A las cinco urnas Que se van a encontrar Los canarios Para depositar su voto Este próximo 26 de mayo Conato de incendio En Juncalillo En las cumbres de Galdar En Gran Canaria El fuego se originaba Sobre las tres y media De esta tarde Fíjense en la imagen Y ese humo Acudieron a lugar A sofocarlo Varios medios Como un helicóptero Del GES Presas también Del Cabildo De Gran Canaria Y efectivos Del consorcio De emergencias A eso de las seis Ha quedado Este fuego estabilizado Se trata de una zona No arbolada En la que solamente Crece Matorral Por lo que Ha facilitado esto Las labores De extinción De control De ese fuego La policía nacional Ha detenido En la laguna En Tenerife A un hombre De 33 años Como presunto autor De un delito De homicidio En grado De tentativa La víctima Recibió varias puñaladas La más grave En el cuello Esto ocurrió Durante una discusión En el exterior De un inmueble Ocupado En el barrio De San Matías La víctima La víctima La laguna Con Horacio Y con Nira Horacio Vamos a hablarles De ese supuesto Caso de maltrato Animal Que se ha dado En el municipio Buenas tardes Rebeca Buenas tardes Canarias Así es Nos encontramos Ahora mismo En La Pardilla En el municipio De Telde Donde vive Lourdes Castro Que es la mujer Que hace más de un mes Denunció un supuesto Caso de maltrato animal Estaremos con ella En directo A ver que es lo que nos cuenta Pero no será ahora Será en unos momentos En Buenas tardes Canarias Conoceremos su testimonio Esa denuncia Que ha hecho pública Pero también Nira Les vamos a hablar Esta tarde De una disputa Que se ha producido Entre el propietario De un bar En La Laguna Y un cliente El cliente Acaba amenazándole Con una katana Así es Rebeca Muy buenas tardes Muy buenas tardes Canarias Pues nosotros Hoy vamos a hablar De este suceso Que tenía lugar En Tenerife Hace unos días Donde una persona De 21 años Amenazaba Al propietario De un bar Del municipio De La Laguna Nada menos Que con una katana Nosotros en Buenas tardes Canarias Hemos localizado El bar Hemos podido hablar Con el propietario Y esta tarde En exclusiva Hablaremos con él Para que nos cuente En primera persona Cómo lo vivió Conoceremos también Ese testimonio Nosotros vamos a hacer Un pequeño paréntesis Para la publicidad Y regresamos enseguida Hasta ahora Pues seguimos con ustedes Nos vamos a ir ahora Hasta Gran Canaria Porque allí Se ha destapado Un supuesto caso De maltrato animal En una zona En concreto En la zona de Tara En el municipio De Telde Vamos a ver Las imágenes Barranquillo De La Calixta Nos encontramos Ahora mismo En el municipio De Telde Entre la zona De Tara Y La Herradura Como podemos ver Hay un cartel Que pone Prohibido el paso Perros sueltos Y es que hace más De un mes Una mujer Ha denunciado Unos supuestos Malos tratos Que hay perros Malnutridos Un perro Supuestamente Considerado Muy peligroso Gallos desplumados Vamos a intentar Informarnos Sobre este tema Y a ver Que nos cuentan Vamos a encontrarnos Con Lourdes La mujer Que denunció Los hechos Y su perrita Carol Que gracias a ella Localizaron el lugar Esta es la perra ¿Cómo se llama ella? Se llama Carol Sí Y ella fue O escuchó Los ladridos Y empezó a correr Hacia el lugar Ante el escándalo De tanto perro Pues me acerqué Soy animalista Y estoy muy Sensibilizada Con este tema Levanté un poco La red Que nos dejaba Ver el interior Y pudimos ver Pues a gallos Desplumados Animales Potencialmente Agresivos Atados Con unas cadenas De un metro Claro Porque la foto La sacaste tú ¿No? Sí Que se denuncie Que no se haga nada Porque hay que llevar Un trámite No Son seres vivos No se puede esperar Hay que actuar Saben quién es ese señor No entiendo Por qué no han actuado Estoy con el dueño Del supuesto perro peligroso Que va a acceder A enseñarnos Sus instalaciones Nos va a enseñar Al supuesto perro peligroso Ven Hola Duque Hola El perro está en regla Tiene su vacuna Tiene su censo Grabado Este año Con su certificado Se entrega en el ayuntamiento Verificando Que fue de este año En abril Tiene su microgy Su vacuna Tiene todo El perro está totalmente legal Normal que ladre Cuando invade su espacio Porque eres una persona desconocida Invade su espacio Pero estando cualquier persona Usted puede pasar A acariciarlo O jugar con él Como si fuera un cachorrito Y lo que sí consideraría Que tiene unas disculpas Unas disculpas Hacia mí por lo menos Que soy el afectado Sobre el animal Potencialmente Supuestamente peligroso El propietario de la otra zona Que dice que por la noche Que se preocupa Por los animales Esa persona Le puedo dar yo 100% de fiabilidad Que se preocupan Sus animales Está el día a día Porque yo lo veo El día a día aquí Y ve el estado Que realmente está con mejores Que algunos perros Que viven en casa En vivienda Ahí está la denuncia Que hace Lourdes Una vecina de esta zona Pero también hemos escuchado La otra parte Willy Que aseguran que no hay maltrato Que no es así Yo lo que veo aquí Es un exceso de celo Por parte de esta señora Que entiendo que quiera Defender a los animales Y que esté en contra Del maltrato animal Pero hemos visto Que estos cazadores Estos señores Los tienen completamente Bien alimentados Los tienen cuidados Es decir Hay que denunciar Lo denunciable Y no En muchas ocasiones Pues sí lo he visto Y creo que está En buenas condiciones Y te parece que está En buen estado Aparentemente sí Incluso Aparentemente lo que no parece Es eso Potencialmente peligroso Y hemos visto Como se acercaba a él Y hablaba Lo trataba como si fuera Un ocito de peluche Este tema De las redes sociales Y de las denuncias Vamos Los carga el diablo Es decir Es que cualquiera Hoy en día Según tu criterio propio Personal Consideras que hay Cualquier cosa Lo grabas En tu teléfono móvil Lo largas a las redes Y las consecuencias Pueden ser Este señor está ofendido Lógicamente Bueno vamos a conocer El testimonio Con más detalle De la denunciante De Lourdes Porque Horacio está con ella Horacio Buenas tardes Rebeca Buenas tardes Canarias Aquí me encuentro Ahora mismo con Lourdes Que es la denunciante Lourdes ¿Qué puedes decir Sobre este tema? En primer lugar Buenas tardes a todos Y les agradezco enormemente Que hemos llegado a este punto Porque parece ser Que las cosas No han podido ser De otra manera Pese a que lo intenté Y me esforcé mucho en ello Haciendo senderismo Con mi perra Hace exactamente Un mes Y pocos días Cuando el recinto Donde habitualmente Llevo a mi perra Estaba cerrada Por un evento De carnavales Me acerco al barrio De Tara Y limítrofe Con este barrio Empezamos a caminar Por campo a través Mi perra y yo Unos dos kilómetros Y de repente Mi perra Se desvía De un camino Muy estrecho Por el que solo Tiene acceso una persona Y nos encontramos Un habitáculo Porque perdona Lourdes Una pregunta ¿Qué es lo que Tienes que decir Acerca de que Este perro Que decías Que era altamente peligroso Todos los papeles Los tiene en regla Dice que no hay maltrato Ni mal Que están con buen cuidado Yo no he dicho En ningún minuto He hablado en singular Estoy hablando De que no he podido explicarme Este señor Ha dado su versión Y yo le doy la mía Y además tengo A una pareja Del Seprona Que me acompañó Con lo cual Estoy documentada Cuando yo llegué A este lugar No era un perro Nunca he hablado De un perro He hablado De una Entre una veintena Y una treintena De perros Cuyos perros Están Hacinados Atados Con una cuerda De hierro Todo el día Y toda la noche Están Están Tienen un metro y medio Para caminar Sobre sus Sobre sus Heces Y sus orinas Están atados Esos perros Están solos Solamente van a echarles De comer Y Dios sabrá Lo que Lo que le darán De comer Por tanto Lourdes Solo me limito A los documentos Los documentos Están las fotografías Se ven pedencos Y se ven perros De casa En estado Vamos Pésimo Por tanto Lourdes Insalubles total Están las fotos Lourdes Solo quiero que ver Las fotos No las hemos visto Las imágenes Pero Lourdes Para ti Hemos sacado De más imágenes propias Que ha grabado este programa Pero para ti Es un claro Caso de maltrato animal Lo que viste Total y absoluto Esos animales Están en unas condiciones Insalubles Están atados Con una cuerda De un metro de hierro Esos perros Nunca pueden estar En libertad Pues Están hacinados En un enclave Donde están Completamente solos Y donde están En Que ya tendría Que haber ido Pese a que se le ha notificado En varias ocasiones Al veterinario De la concejalía De maltrato animal Para ti Él es el que tiene que hacer El informe Claro Para ti es un caso Claro de maltrato animal Es un caso claro Porque sumo dos y dos Sumo dos y dos Por supuesto Una veintena O treintena de perros Hacinados en un sitio Con unos gallos Que aquí nos ha nombrado Lo de los gallos Que lo he dicho Por activa y pasiva Que están todos Desplumados Son eso Hay que sumar dos y dos Para qué se quieren Tantos perros De raza agresiva Para qué se quieren ¿Tienen ahí un Fornox? ¿O para qué es? Lourdes ¿Qué pasa con los gallos Que no tienen plumas? Lourdes Quédate con nosotros Quédate con nosotros Hemos escuchado tu versión Hemos visto imágenes propias Imágenes que tú has captado Vamos a escuchar La otra parte Tu testimonio es no entundente No tengo nada más que decir Vamos a saludar ahora Por teléfono A Eduardo Es el propietario De la mayoría de los perros De los que habla Lourdes Hemos hablado en el reportaje Con uno de los dueños De los perros Bueno, catalogado como Raza peligrosa Lo han visto en el reportaje Vamos a hablar con Eduardo Uno de los propietarios De esos perros Eduardo, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, has escuchado a Lourdes Tú eres el dueño De los perros Que estamos viendo en imágenes ¿Cuántos perros tiene? Ocho ¿Ocho perros? Ocho, sí Correcto Y uno de ellos Y uno de ellos Es que salen unas fotos Que ese perro Ha ido a un veterinario Porque lo hemos encontrado Y era eso o morir Entonces nosotros Hemos decidido Recogerlo de la calle Llevarlo a un veterinario Nos hemos dado cuenta Que no tenía chip No tenía nada Sí Entonces El veterinario No ha dado dos opciones O matarlo O que no lo quedáramos Nosotros decidimos Quedárnoslo Lo hemos vacunado Le hemos puesto un chip Lo están cuidando Lo hemos desparasitado Por eso está tan flaco El perro Aparte de que No hay que olvidar Que son perros de cacería Y yo No he visto en mi vida Nunca un perro de cacería Que se dedique a eso Gordo De todas formas Me gustaría Retificar Pero me gustaría preguntarte Eduardo Es que Lourdes dice Que los perros A los perros Los vio encadenados Que se pasan La mayor parte del día Así Lo hemos visto también En las imágenes Con cuerdas de hierro ¿Esto es así? No No es así No es así No, pero yo quiero Escuchar su versión también Por eso le preguntamos Los perros pasean Están bien alimentados ¿Cuántas veces Se les pone agua A esos perros? Sí A los perros Se va todos los días Se va dos veces al día Se les limpia dos veces al día Es normal Que en la entrada Pues por la pendiente Que tiene la En la perrera Pues se acumule El orín de los perros Se acumule Pues sus necesidades No podemos estar Veinticuatro horas allí Para cada vez que un perro Orine o haga sus necesidades Echar un cubo de agua Pero sí es verdad Que vamos dos veces al día Solemos ir por la mañana Y por la tarde Y le damos de comer Y le cambiamos el agua Todos los días Estos perros No solo comen tiestos Sino muchas veces Nosotros les cocinamos Carne que compramos La camisería Y arroz para perros O sea que Me choca Esa acusación Por parte de esa persona En la que me llama Maltratador Sí Y además Te está escuchando Lourdes La persona que Bueno Que ha denunciado Estas imágenes Lourdes ¿Qué tiene que decir Lo que está diciendo El propietario De los animales? Vamos a ver ¿Cómo los atiende? ¿Cómo los cuida? Yo lo único que Mira Yo lo único que Tengo que decir Es lo siguiente Perdón Yo no le escucho nada A la otra persona Las fotos hablan por sí solas Lo arreglamos Lo arreglamos Lo arreglamos Eduardo Las fotos hablan Lourdes sí Lourdes sí Te escuchamos Yo no Yo Lo Lo Para mí Es un maltrato Claro De animal Pero yo no Que para mí Es un maltrato Claro de animal Yo no soy La persona Legitimada Para evaluar Esa condición Le he dicho Al veterinario Don Pedro Serpa Por activa Por pasiva A través del SEPRON A través de la policía local Que se persone Que es la persona competente Para hacer un análisis Exaustivo Del estado De esos animales Y que si esos animales No están en condiciones De salubridad Se tome curso Y se les quite A este señor Por maltrato Las fotos hablan Por sí solas Y lo que me preocupa Realmente No es lo que Le van a pasar A esos perros Porque a este señor Ya se está retratando Sino que va a ser De estos perros Cuando por fin Podamos leer El informe Del veterinario Y se digne a ir A hacer Y que haga público El informe De cómo están Esos animales Que es la persona A quien le compete Hacerlo No a mí Lourdes lo deja en manos De las autoridades Del SEPRON Del veterinario Estamos escuchando Lourdes Pero me gustaría También preguntarle a Eduardo Que además Yo soy una particular No, por supuesto Lo entendemos Y te estamos escuchando Tentamente Vamos por Eduardo Esto lo ha encontrado Mi perra Carol Que es la heroína La que ha encontrado A estos animales Eduardo Ha sido mi perra ¿Qué tienes que decir A lo que dice Lourdes? Sí, yo no tengo Ningún problema En que vaya Ningún veterinario Ni que vaya Al SEPRONA Yo tengo Todos mis animales En regla Vacunados Y bajo mi punto de vista Y el punto de vista Del presentador Que hoy estuvo allí Que en un principio No le abrí la puerta Por la rabia Que tenía dentro De esa acusación Falsa Como maltratador Porque es muy fácil Poner un mote Y muy difícil Quitarlo Entonces Por esa rabia Yo no abrí Pero yo después Recapacité Y volví a la zona Para enseñar a los perros Y las panas Deja por sí solas Yo no tengo Ningún problema En que vaya Un veterinario Por allí Es más No le escondo Nada a nadie Porque si yo le escondiese Algo a alguien Tendría La puerta Cerrada Y en cambio Tenía una verja Que se ve todo Que se ve todo Claro Pues Eduardo Doy fe Porque nos lo ha contado Horacio Que ha estado ahí Ha visto el estado De los animales Gracias a los dos Por haber participado Nosotros escuchamos siempre Las dos versiones Lourdes La denunciante Y en este caso Eduardo El propietario De los animales Gracias a los dos Que nos quedamos sin tiempo Muchísimas gracias a los dos Hoy hemos querido abordar Este supuesto caso De maltrato animal Que nos llega Desde Telde En Gran Canaria En Tara Bueno y antes de terminar La mesa Les quiero hablar De movilidad De Urbana Conecta Es un festival Itinerante Y movimiento participativo Que promueve La movilidad Sostenible En la ciudad De Las Palmas De Gran Canaria El principal objetivo ¿Cuál es? Descubrir la transformación De la ciudad A través de actividades Lúdicas Y artísticas Vamos a conocer Los detalles Sobre esta iniciativa ¿Quién tiene un superpoder? ¡Yo quiero un superpoder! Creador de toda esta pequeña locura De Urbana Conecta ¿Cómo se te ocurrió? Pues mira La verdad es que Estamos tratando De desarrollar un proyecto Para fomentar La movilidad sostenible En la ciudad De Las Palmas Pues impartimos talleres Para público Más infantil Que es Guardianes de la Naturaleza Educación ambiental También tenemos otro De inteligencia emocional Con la superabuela Estos talleres Lo que intentan es Fomentar la conciencia Del estado actual Del planeta Para que los niños De hoy Que serán los ciudadanos De mañana Pues apuesten Por una movilidad sostenible Y una ciudad Pues mucho más respetuosa Con el medio ambiente ¿Cómo reciben esta iniciativa En el colegio? La verdad que nos gustó muchísimo Cuando fuimos los elegidos Es una actividad Que a los niños Les está encantando Y no es que ellos No sepan de este tema Porque lo conocen perfectamente Pero esta actividad Lo que hace Es que les anima Y así llevarlo a cabo Y a ver ¿Tú qué haces Para no contaminar? Para evitar la contaminación? Bueno pues yo Siempre Por ejemplo Cuando mi madre Quiere tirar Alguna cuchara O algo que sea de plástico Ya lo utilizo Para hacer alguna manualidad O no se va a jugar con ella ¿Y a ti ¿Qué es lo que más te está gustando De lo que estás viendo hoy? Porque esto es una guagua Como una guagua De las que vamos por la calle Pero cuando entramos dentro Es súper diferente Pues que parece más reciclado Porque hay muchos papeles reutilizados Y podemos divertirnos Más que en una guagua normal Parece mentira Pero está calando muchísimo más el mensaje Los niños La movilidad sostenible El futuro El cuidar el medio ambiente Que muchos adultos Todavía tenemos que aprender Porque a ellos les gusta la bicicleta A los niños Les gusta la bicicleta Y a nosotros Bueno, gracias a toda la mesa Por participar Feliz fin de semana Les veo la próxima semana ¿Verdad? Sí Nosotros seguimos en Buenas Tardes Canarias Que aún queda mucho Por ejemplo Las historias de BTC José Queda muchísimo Rebeca Las historias de BTC Los directos Pero primero como dices Vamos con nuestras historias En un momento Nuestros invitados Vienen a pedir ayuda Y atención Porque hoy vamos a intentar sorprenderlos Entre ellos tendremos A una mujer Que lo está pasando mal Ella de la isla de La Palma Tiene pocos recursos Tres hijos Pero vienen tres canarios solidarios A intentar ayudarnos El día a día es No tener nada Pensar qué hacer Para tener algo Y cuando tu hijo te contesta Pues busca mami Yo tengo hambre Eso peor Que los demás niños tienen Y ellos no Ya estamos de vuelta Con las historias de BTC Las historias de BTC Que hoy nuestros invitados Vienen a pedir ayuda Y nosotros vamos a tener Gente muy solidaria En las historias de BTC Que van a intentar ayudarnos Así que vamos a ver Si hay sorpresas Ojalá que sí Vamos allá Venga Comienzan Las historias de BTC Natalia es madre De tres niños Y vive La desesperante situación De no tener comida Que darle a sus hijos Ella tiene experiencia laboral Pero aún así No consigue un trabajo Con el que revertir Su situación actual Esta madre vive Gracias a la ayuda De sus vecinos Su madre Y el banco de alimentos Pero se siente impotente Cada vez Que ve la nevera vacía Hoy La sorprenderemos Nuestra siguiente invitada De esta tarde Es otra madre Que vive una situación Complicada Raquel Tiene tres bocas Que alimentar Y además Sufrió la pérdida De una hija Al nacer De forma prematura Actualmente Raquel no consigue Llegar a final de mes Junto a su pareja Y carecen De una nevera Para conservar Los alimentos Quien sabe Tal vez A partir de hoy Su vida Cambiará completamente Ella es Davinia Una madre De tres hijos Que actualmente Vive de Ocupa A pesar de contar Con experiencia laboral Y buscar trabajo Por activa Y por pasiva Se encuentra totalmente Desesperada Ya que no encuentra nada Y tiene que vivir De la ayuda De sus vecinos Y de su madre La situación Para Davinia Se ha vuelto insostenible Y ya no sabe Qué hacer Nuestra última invitada De hoy es Bea Un rostro conocido De las historias de BTC Y su historia Conmocionó A muchos De nuestros espectadores Ella es una madre Desesperada Que no tiene trabajo Y puede ser Desahuciada De su hogar A final de mes Su tragedia Personal causó Mucho impacto En nuestra sociedad Y varios canarios Solidarios La van a sorprender Natalia Raquel Davinia Bea Cuatro mujeres Cuatro madres Que están pasando El peor momento De sus vidas Cuatro canarias Que piden ayuda Yo solo les digo Que tenemos hoy Un auténtico Programón Todos estos invitados Que tenemos aquí O mejor dicho Empresarios Y canarios solidarios Quieren ayudar A nuestros invitados Que lo están pasando Realmente mal Estamos con Yurena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Yurena Méndez Eres del departamento comercial Del grupo Bolaño Así es ¿A quién vas a ayudar? Pues mira Esta tarde vamos a colaborar A ayudar a Natalia Una madre de familia De tres hijos Y nos hemos entrado De su caso Y queremos colaborar Con un carro de alimentos Y ponerse un poquito Más fácil Bueno Maravilloso Natalia Una madre desesperada Que luego conocerán Pero también Tenemos a otra persona A Elsa Elsa Martín De la revista Empresario 7 Directora además De esa revista Que también quieres ayudar A otro de nuestros invitados Buenas tardes Yo vengo a ayudar A Davinia Le ofrezco una entrevista Hemos abierto Una oficina nueva En Las Palmas Para un puesto de trabajo De teleoperadora Una mujer desesperada Que busca trabajo Y hoy Quién sabe Podrá conseguir esa entrevista Y a lo mejor Ese trabajo Vamos a ver Nosotros vamos a apretar Sí, nosotros también Y tres canarios solidarios Que se vieron empatados Con la historia De una mujer De La Palma Ella se llama Beatriz No tenía Ni para darle de comer A sus hijos De verdad Una historia Que impactó A toda la sociedad canaria Nos llegaron muchísimos mensajes Y tres canarios solidarios Han venido hasta aquí Antonio Bueno ¿Por qué te impactó tanto Esa entrevista? Porque una madre Pues cuando no tiene que darle A comer a sus hijos Eso es muy duro Y en fin Yo me puse en contacto De ustedes Para hacer una comprita Y que ella pueda Dar a comer a sus hijos Que eso es muy triste A ustedes personalmente Le tocó la fibra ¿Verdad? Sí, sí Mucho, mucho ¿Por qué? Hombre, porque yo soy padre Soy abuelo Y no quiero que mis hijos Paseamos Y eso es muy fuerte Para una madre Bueno Así da gusto De verdad Canarios solidarios En las historias de BTC Y muy atentos Fíjense en las siguientes imágenes Fíjense en esa nevera Esa nevera Nos la ha cedido Una empresa Llamada El Grupo Martel Ha querido colaborar Con una invitada Que está muy desnecesitada Muy desesperada Pero créanme Muy necesitada Que luego conocerán Aquí en las historias de BTC Un programa solidario Un programa de sorpresas Así que ¿Saben qué falta? Nuestros invitados Así que Comenzamos Venga, tranquilidad Esto ¿Por qué le impactó tanto El caso? Hombre, porque yo soy padre Y no me gustaría Que mis hijos Me dijeran Que no tienen que comer Bueno Bueno Esto es un canario solidario ¿Eh? ¿Me da un abrazo? Un granito de arena Para que las pobres Puedan tirar para adelante Hasta que algún organismo La ayude Porque esto no se va a poder quedar así Exactamente Exactamente Hay tanta gente Que lo está buscando Porque esto es para un mes O para dos semanas Pero en fin A mí me impactó mucho Y por eso Vine a tener una compra Bueno Bueno, pues ya está nuestra primera invitada esperándonos Muy buenas tardes Natalia, ¿cómo estás? Pues bien Bueno, Natalia Es una madre desesperada Que de verdad Lo está pasando realmente mal Vamos a conocer su historia Mi nombre es Natalia Y yo Quería pedirle ayuda Porque lo estoy pasando mal Tengo tres niños Lo único que pido Es que me Que me ayuden en alimentos Y En lo que es un trabajo Para Para poder salir Con los niños adelante Esto es lo que tengo Pues nada más tengo Yo busco a mis tres hijos No tengo nada Tengo la nevera vacía Y quisiera que me ayudéis Con comida ¿La nevera vacía, Natalia? Vacía 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 sin nada Porque lo único que yo percibo Son 200 euros de manutención Y a veces me he visto De que no tengo ni agua ni luz Porque si compro la comida No puedo pagar tampoco Los recibos ¿Con cuántos hijos? Con tres hijos Y el más chico me tiene 18 meses ¿Y cómo ¿Cómo lo hace? ¿Un bebé? Con la ayuda Que me da a veces Mi madre Que también la pobre Cobra lo que es una pensión Y ella con lo que puede Me ayuda Que después yo me vuelvo loca Buscando Pidiéndole favores A mis vecinas Además me llega a pensar De que yo Me levantaría todos los días De esta manera Pensando ¿Cómo puedo seguir adelante Todos los días De que si me falta esto Me falta lo otro ¿Qué voy a hacerle de comer? ¿Cómo le explicas a tus hijos La situación por la que están pasando? Yo intento De que ellos no vean Que no me vean mal Ni que Porque el mío de 17 años Se entera de todo Y claro No quiero que él tampoco Lleve Lo que yo llevo a cuesta ¿Sabes? No tiene ni para comprarle Una zapatilla O comprarle una camisa Que a él le gusta Un pantalón ¿Qué siente una madre Cuando no tiene Que darle de comer a sus hijos? Mal 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 Porque piensas Que estás haciendo todo mal Y que Que por qué ¿Sabes? Te echa la culpa A ti misma De que por qué Le falta esto Que te la echas tú La culpa De que Le falta eso Por culpa tuya Pero después Recapacito Que no Porque yo estoy metiendo La cabeza donde sea Para ellos poder Tener Más que sea Lo que es la comida El día a día ¿Te sientes culpable? Sí 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 Muchas veces sí Muchas veces sí Y cuando veo a mi niña De 18 meses Que a veces no tiene un yogur Siempre veo mal El más chico Es el que más Porque Él Necesita más cosas Que lo grande Pero el grande Se come a lo mejor Lo que uno come Pero El chico no El chico no se come Todo lo que Lo que uno come ¿Cuál es tu situación actual? ¿No tienes trabajo? No tengo trabajo Yo percibo Nada más 200 euros Y no llego al mes Cuando llega el día Del cumpleaños de tu hijo ¿No quieres que llegue? No Yo no solo puedo celebrar Ni puedo darle nada Me he sentido culpable Pero después Me pongo a pensar Y digo Es que no tengo culpa de nada Yo estoy haciendo lo posible Puedo sacarlos adelante Yo te voy a pedir una cosa ¿Vale? Ponte de pie Bueno Yo creo que Que hay que ayudar a la gente ¿No? Y que esto es un programa También de servicio público Que intenta Ayudar A todo el que pueda Y Y hay mucha gente solidaria En Canarias No solo personas individuales Sino también empresas ¿Sabes lo que te digo? Sí Que te vamos a ayudar Gracias Y más que nosotros Te va a ayudar Muchas gracias Bueno Bueno Y más que nosotros ¿Sabes quién te va a ayudar? ¿Quién? El grupo Bolaño Que pase Yurena Méndez Muchas gracias Gracias El grupo Bolaño Con un carro de la compra Buenas tardes Bueno Buenas tardes Yurena Buenas tardes Buenas tardes Eres del departamento comercial Del grupo Bolaño Así es Has querido colaborar con nosotros ¿Verdad? En este caso con Con Natalia ¿Qué tienes que decirle? Pues mira Decirte que el grupo Bolaño Ha escuchado tu caso Natalia Sin dudarlo Sin pensarlo Hemos querido estar aquí Ayudándote Para ti Para tus tres niños Y que con este carro Pues se te haga más fácil Y más llevadero La historia Gracias Vale Gracias Se lo agradezco Gracias A ti Bueno yo creo que aquí Tienes comida Para un mes mínimo Sí Ya tengo la comida Para darle de comer Para mí Hoy por lo menos Me alegraron En lo que es el día Tiene de todo Tiene papas Tomates De todo De todo Para que pueda darle de comer A tus hijos Y se te haga más fácil Bueno Nosotros también abrimos Nuestras líneas de teléfono Las podrán ver en pantalla Quien quiera ayudar a Natalia Puede mandarnos un whatsapp A través del número Que aparece en pantalla Como digo Una mujer necesitada Con tres hijos No tiene para darle de comer Gracias al grupo Bolaños Por ofrecernos Yulena En este caso Este carro de la compra Que ayudará y mucho A esta familia Muchísimas gracias De verdad Seguro que sí Y que la cosa Vaya muchísimo mejor La próxima vez Que nos veamos Gracias Muchas gracias Gracias Lo agradezco De todo por hacer Gracias Gracias Esto nos hace la alegría Que ahora cuando vean Los niños la comida Y todos los cereales Y todos los cereales Gracias Se lo agradezco Bueno Gracias al grupo Bolaños Nos tocaron la puerta de casa Y sin pensarlo Pues aquí estamos Si tú supieras Que yo hace Como un año y pico Yo le daba mercancía A los de Bolaños Venían a comprarle A Pues mira La historia cambia Y ahora te ayudamos a nosotros Es un abrazo ¿No? Ay que linda Necesitas pedir perdón A esa persona especial En tu vida Con quien no te has portado Muy bien ¿Quieres reconciliarte Con tu antiguo amor Familiar, amigo O simplemente darle las gracias Por haberte apoyado tanto? Si es así Escríbenos un whatsapp Al número 683-288-6888 Y te ayudaremos Nuestra siguiente invitada Se llama Raquel Ella tiene 39 años Viene de Tenerife Tiene 3 hijos Y está totalmente desesperada No tiene algo tan básico Como una nevera en casa Vamos a ver su historia Hola Me llamo Raquel Soy una familia de 6 Mi madre Tengo Tres menores Y somos tres adultos Tengo casa Hasta miedo tengo De que un día me echen a la calle Necesito una nevera ¿Me ayudarais por favor? Porque tengo que estar tirando La comida de mi hija De mi nieta ¿Cómo estás Raquel? Bastante mal porque Porque uno puede No tiene donde meter alimento Lo tienes que tirar Los yogures de mi nieta Todo Nos ha llegado a decir Que la comida la guardas En el pollo de la cocina Sí ¿Por qué no tienes otro lado? Es verdad ¿Y la leche? Se me enzima el pollo Y se me echa a perder No hay muchos alimentos Que digamos Y tengo que estar a veces Llamándonos al de la ONG A ver si me hacen un SOS Y me ayudan ¿Cómo has llegado A esa situación? Bastante mal Porque No tenemos trabajo Lo poco que yo Trabajaba limpiando Traía 20 euros Con eso Compraba a diario Para que mis hijos comieran A veces nosotros Nos quedamos sin comer Para que ellos comieran ¿Cuántos días Te has pasado sin comer? Me podía pasar Hasta una semana Para que ellos coman ¿Una semana sin comer? Y a veces de agua O a veces de que nos daban algo Yo También Antiguamente Yo me dedicaba A pedir por las puertas Y no me daba vergüenza Encima Tienes una pena en tu vida Que fue Que tu hija Texaneri Nació con 5 meses Una niña que Que falleció Y es algo que Que tu no puedes olvidar Que han pasado 4 años Y No olvidaré nunca Cuando nació Te dijo Que me tuve que despedir de ella Y me dio Una parada Se me paró el corazón Y a las 2 horas Casi Me dijeron Que ella había fallecido Que no había aguantado La niña Encima Ahora tienes 3 hijos Tu marido Moisés Hace 5 años Que Que no trabaja Te insultan Te dicen que Tienes que trabajar ¿Qué es lo que más temes? Yo te muevo Que me echen a la calle Con mis hijos Y verme en la calle ¿Sientes que Que como madre No has cumplido? No Mira tus hijos Están en la época De la adolescencia Una época muy complicada Que a lo mejor No entienden Tu situación ahora Pero la podrán entender En un futuro Y esto se queda grabado Si pudieses hablar con ellos Para que entendieran Tu situación ¿Qué les dirías? Ahí tienes tu cámara Y si te parece Habla con ellos Es tu momento Pues les pediría Que me perdonaran Por no darle Lo que puedo darle Y que Seguiré luchando Para que Que sea Puedan comer No sé qué parece Que Dani Los quiero mucho Que ellos Lo tienen que saber Y a ver Si podemos salir adelante Mira Raquel A mi se me parte el corazón Pensar que Que no tienes una nevera Para Para enfriar Simplemente los alimentos Para conservar Para conservarlos Para que no se destropeen Para poder Darle de comer A tus hijos Y que Eso ocurra En pleno siglo XXI Me parece De verdad Algo que no me cabe En la cabeza Algo Impresionante Y si hay una cosa De la que yo me siento Especialmente orgulloso De este programa ¿Sabes de qué? De las empresas solidarias Que nos llaman De los canarios solidarios Que quieren ayudar A gente como tú Que lo han pasado mal Y que lo está pasando mal ¿Y sabes quién te va a ayudar? Pues te va a ayudar El grupo Martel Con una nevera Como esta Que pase Bueno Una maravillosa nevera De la marca Quimpo Del grupo Martel Te puedes levantar La nevera es más alta Es más grande que nosotros Bueno ¿Qué? Ábrela si quieres Es tuya Tócalas Bueno Una nevera Donde por fin Podrás conservar Todos los elementos Todos los alimentos Perdón sin que se te estropeen Vamos Una maravilla ¿no? ¿Contenta? Dame un abrazo Bueno Bueno yo solo espero Que con esto Sea Solo un inicio De un futuro Muchísimo mejor Para ti Para tus hijos Y que salgas adelante ¿Vale? Que lo decías antes ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la vida me ha tratado Tan injustamente? Pues Hay gente muy buena El mundo no solo son Piedras en el camino Hay mucho más que eso Y estoy seguro Que con esfuerzo Lo vas a conseguir Así que adelante Y aquí tienes esta nevera Muchísimas gracias Un placer ¿Necesitas pedir perdón A esa persona especial En tu vida Con quien no te has portado Muy bien? ¿Quieres reconciliarte Con tu antiguo amor Familiar, amigo O simplemente darle las gracias Por haberte apoyado tanto? Si es así Escríbenos un whatsapp Al número 683-288-6888 Y te ayudaremos Han visto algunas sorpresas Pero aún quedan más Hoy en las historias de BTC No se las pierdan Pero además Hoy, como cada viernes Vamos a tener nuestra sección Leales Invisibles Buscamos un hogar Para ese perrito Que están viendo Chiquitito ¿Saben cómo se llama? Lobito Tiene dos añitos Y se encuentra en el refugio Nueva Esperanza En Marzagán En Gran Canaria Está deseando Que lo adopten Luego vamos a conocerlo Un poquito mejor Pero también hoy Vamos a estar en directo En un bar En La Laguna Allí se produjo Un conflicto Que acabó Con una amenaza Con una katana De un cliente A un propietario Ahí ven a Nina Hablando con el propietario De ese local Luego nos van a contar Todos los detalles Será a la vuelta de publicidad Regresamos ya Ahora vamos a conocer A Davinia Una madre desesperada Con tres hijos Lo único que busca Es un oficio Un trabajo Ella nos ha mandado Su currículum Ahí lo están viendo Su currículum Está muy bien La verdad Ha trabajado Ha trabajado De cajera De ayudante De cocina De freganchín Vamos Ha hecho de todo Para poder sacar adelante A sus hijos En estos momentos Pues no tiene trabajo Y es lo que busca Si quieren Vamos a conocerla Un poquito más Soy Davinia Madre de tres hijas Divorciada Y en desempleo Desde el 2015 Vivo gracias A las ayudas De los servicios sociales Y necesito ayuda Davinia Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Pues Intentando Mantener la compostura En algunos momentos Bueno Tienes un buen currículum Porque has trabajado Prácticamente de todo Yo no he necesitado Ni de la ayuda Años atrás No he necesitado De la ayuda De los servicios sociales Porque siempre he sido Una persona Que ha salido adelante Siempre le ha gustado Caminar Buscar De todo Ahora me cuesta Ahora me cuesta ¿Por qué? Por muchas cosas Porque Nadie me llama No lo sé No sé por qué No me llaman ¿Cuántos currículum Has repartido? No sabría decirte Infinidades Además estás de Ocupa En estos momentos Sí Estoy Llevo desde el 2013 ¿Tremes que te puedan Echar a la calle En cualquier momento? Sí Porque la casa no es mía Es del Mopo Es un martirio Es un martirio El tener que Estar explicándole A un niño De 10, 14 años Es complicado ¿Y el padre De tus hijos? El del mayor En el 2010 Ya dejó De pasar manutención Dejó de ver A su hijo No sé Las razones Para Solicitar una ayuda Tengo que denunciarlo Porque es que No Hablando del padre De tu hijo Sé que Que no lo pasaste bien Con él ¿Verdad? Nada bien También era joven Pensé que Una persona Podría cambiar Pero no El que Pega una vez Pega siempre ¿Cuántos maltratos Sufriste? Bueno Tuve La Bueno Fui afortunada Porque tengo unos Padres maravillosos Que me apoyaron Y me llevaron A todos Todos los lugares Que Para Para poder salir Porque yo estaba Embarazada Cuando él me pegó Y fue muy duro Fue bastante duro ¿Denunciaste? Sí Que la gente Se anime A contar el problema ¿Cuál es el peor momento De una madre Con sus hijos? El decirle Que no tiene Para darle de comer Es el tener Que decirle Mira a ver Si ella Ella es mi madre Tiene Hizo comida O Tiene Un pan O tiene Lo que sea Porque pienso De que Yo Puedo Dar más Soy una persona Capaz Lo que pasa Que La situación Me derrumba Y no Pienso que no No sirve Como madre Hay momentos En los que Yo no estoy Al 100% Yo supongo también Que te derrumbará Que cuando vas a hacer Una entrevista de trabajo Y pasas los días Las semanas Y no recibes Ninguna llamada Y vuelvo a insistir Porque yo soy una persona Que insiste Que no pierde No Intenta no perder La esperanza Cuando ella lleva Ya Cuatro años Buscando Y ¿Has pensado En tirarla todavía? Muchas veces Muchas veces He intentado Intoxicarme Con un medicamento Pero luego los miro a ellos Y no puedo No puedo No puedo No puedo Pero se derrumba Uno se derrumba El mandarlas al colegio Con un zumo Y no puedo No puedo Es muy difícil Bueno Sabes una cosa Dices que no puedes Pero Sabes que Hay alguien Que a lo mejor Si puede Hay alguien Que si puede Ayudarte Y ella se llama Elsa Martín Directora de la revista Empresario 7 Que pase Bueno Elsa Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué le tienes que decir A Davinia? Bueno Davinia Te comento Yo soy la directora De la revista Empresario 7 Esto es una revista solidaria Que nosotros colaboramos también Con la entrega de juguetes A los niños En los hospitales Y como yo sé lo que es eso Y también trabajo Para la solidaridad Y sé tu situación ¿Vale? Quiero darte la oportunidad De una entrevista de trabajo Que seguramente La vas a conseguir Y vas a tener ese puesto ahí De teleoperadora En nuestra oficina De Las Palmas ¿Vale? Voy a hacer todo lo posible Para que el puesto sea tuyo ¿Vale Davinia? No, gracias No, gracias Gracias Bueno Pero qué notición ¿No? Qué notición Esto es ¿Eh? Esto es mi regalo de bella ¿Qué te parece? Es mi regalo de bella Esto es Uff Uff No te preocupes Que todo saldrá bien Y con un poquito de todo Pues seguramente Que Davinia va a salir adelante Y sus niños Gracias Muchísimas gracias Bueno De verdad Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias a tu empresa Empresario 7 Revista Empresario 7 Revista Empresario 7 Gracias a esa revista Gracias a ti Por colaborar Y por favor Si consigues el trabajo Nos mandas una foto Y nos escribes Vamos Nos voy a tupir Nos hacemos Nos voy a tupir Lo juro Muchas gracias Un placer Gracias a usted Adelante Gracias 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 Ay muchísimas gracias De verdad No me lo creo No me lo creo Es que sí Lleva mucho tiempo ¿Qué andras? Llevo cuatro años Pero a piñón ¿A piñón? ¿No te sabes nada? ¿Qué? No ¿Y también con las niñas? ¿Tienes con quien dejan las niñas? Sí, sí Las niñas Son grandes Son grandes Son grandes Digo yo que abrí una oficina Ahora en Las Palmas Y bueno Empezó ayer una chica De 42 años Y luego Las otras Es para de Las Palmas A mí no me importa ¿Por qué? ¿Por qué? Sería pues era bobo Y allá Una historia Que ha conmocionado A toda Canarias Porque se preguntaron Muchos de ustedes El por qué había llegado A esta situación De no poderle Darle de comer a sus hijos Vamos a recordar su historia Estoy Estoy desesperada A veces no tengo nada Que darles de comer Solo pido ayuda Mi gran deseo Mi gran deseo sería Poder tener un techo Que no dijeran Mira te vamos a echar Porque no puedes pagar Tener un techo Y tener una nevera llena Y que mis hijos Comieran sin preocupación Vea Tu historia Causó mucho impacto De verdad Una madre desesperada ¿Tanto? Desde que viniste hasta ahora La situación no ha cambiado mucho No Sigue empeorando Va peor Claro Ahora ya es un mes más De alquiler Y seguirá Hasta que Desde una patada De una puerta Me meta adentro Vives De alquiler No tienes para pagarlo No tienes para comer Llegaste a decirnos Que Que estuviste Hasta Entre tres y cinco días Sin comer Sí Para poder darle De comer a tus hijos Claro El día a día Es No tener nada Pensar Qué hacer Para tener algo ¿Qué te ha dicho Tu familia? Mi familia Tampoco es que Puedan ayudarme Mi hermana está en Londres Ella está allá También por lo del trabajo Porque aquí no hay Ella está allá Y no Que no te va más nadie No te va más nadie ¿Tus hijos Vieron el programa? No lo quisieron ver No lo quisieron ver Cuando tu hijo te contesta Pues busca, mami, yo tengo hambre Eso es peor ¿Cómo se lleva eso de tener dos hijos Y no poder alimentarlos? Mal Que te pidan y tú no tengas que darle eso Es lo peor por la madre Claro, es que tú pensaste cuando viniste aquí Que la gente iba a llamar para ayudarte ¿Esa era tu esperanza? Sí Y ves que pasan los días y que nadie te ha llamado Que la situación va peor Sí Que debes un alquiler más ¿Y qué vas a hacer con tus hijos? ¿Dónde vas a meterlos? Donde sea Pero conmigo Tienes un miedo Atroz Porque te quites la custodia de tus hijos, ¿verdad? Sí ¿Es lo que te quita el sueño? Sí En pensar que ese lo van a llevar Y que lo van a meter en un centro O lo que sea Que los demás niños tienen y ellos no Esa palabra es de mis hijos Y hago lo que sea porque no se me los quiten Lo que sea ¿No te ves tu vida sin tus hijos? No Es que solo los tengo a ellos ¿Qué son para ti? Todos Y gracias a ellos Pues tengo familia Antes no tenía familia Qué duro Acárate de esto Mi madre murió No tengo hermanos Solo mi hermana que está en Londres No tengo familia Gracias a ellos tengo algo ¿Te ves sola en el mundo? Sí Madre mía No te sale de trabajo Nada ¿Lo has intentado? Sí ¿Has tocado muchas puertas? Demasiadas ¿Con qué te encuentras? Con que no quieren a una madre que tenga hijos Porque puedes descuidar el trabajo Tienes que irte O se te puede enfermar un niño O ya te llamaré Pero nunca llaman Sin trabajo Sin trabajo no hace nada Y encima nos contaste La última entrevista que te hicimos Que tu madre falleció hace tres años Y para ti fue un duro golpe Sí Era la que me ayudaba ¿La echas en falta? Todos los días Si ellas estuvieran Yo no estaba así Estaba con ellas Ella se enfermó Y se le paralizó todo Y se murió Yo te voy a decir una cosa Bea ¿Tú crees Que nadie ha llamado? ¿Cómo no va a llamar nadie? ¿Cómo son los canarios? Son solidarios ¿Verdad? Ojalá nos ha llamado muchos canarios Que te quieren ayudar Y además Una representación de ellos Están aquí En las historias de BTC Son Rosy, Tamara Y Antonio ¡Que pasen! Son Rosy, Tamara Es una conjunta para este vídeo Y Antonio Todos te han traído algo Todos pasamos por ahí Tranquilita, mi amor Vamos Bueno A ver Colóquense para que Las cámaras puedan captarlos a todos Bueno Vamos por partes Si les parece Antonio ¿Qué le quieres decir? Bueno Que yo vi el programa anterior Y me impactó mucho Que sus hijos le piden comida Y no podía darle de comer a sus hijos Y yo fui De traer una comprita ahora Para que sus hijos puedan comer Y que ella No lo pasen tan mal Como está pasando ahora Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Rosy y Tamara Bueno Ustedes por su parte También han querido colaborar Con esta buena mujer Sí, con un poquito de dinero Nosotros también estamos En paro y demás Y con un poquito Pues podemos hacer Grandes milagros Fíjate tú Fíjate tú Gente en paro Gente canaria En paro Y ayudan Al final es curioso Porque la gente más pobre La gente con menos recursos Es la que más ayuda Y eso Me impresiona Pasó lo mismo En otro caso Que viene aquí En las historias de BTC Yo de verdad Solo Le quiero dar Las gracias Me rindan De ustedes Por venir hasta aquí Solamente Para traer un acto Por un acto solidario Para esta mujer Para esta chica Y además Mira Te han traído Comida aquí para meses Pañales ¿Qué más? ¿Qué traemos por aquí? Ahí también hay cereales Cereales Que también ha ayudado Otros canarios Como nosotros También hay pañales Sí, ahí tenemos pañales Para los niños Sí Bueno, bueno, bueno Unas compotas Empiezan mucho Estamos bonitas Bueno Hay de todo De todo un poco Vamos, un abrazo Adelante ¿Vale? Venga Muchísimos ánimos Esto es el principio ¿Vale? De un futuro prometedor Todo va a cambiar Todo va a cambiar Para mejor Confía, cree Vale, confía en tu gente Y confía en ti misma Yo sé lo que decías antes Que no tenías familia Que tus familias son tus hijos Tu madre falleció Pero ahora tienes que tirar adelante Que tienes tres hijos ¿Vale? ¿Vamos allá? Vamos pa' allá Venga Tienes que ir Bueno, mi amor Gracias Eso Gracias a todos Gracias Bueno, Rebeca Que sea un taquito de todo el mundo Un programa solidario Un programón De verdad Estos son los programas Que más me gustan Gracias, Canarias Gracias por ser tan solidario A mí también me gustan Y muchísimo José Vea Que no estás sola Ha visto toda la gente Que ha querido arroparte Y muchísimos más canarios Que nos han escrito A través del WhatsApp Y que quieran ayudar A esta madre Nosotros dejamos las historias De BTC Muy emocionados De verdad Vamos a ir con el rincón oculto De esta tarde Sé que ustedes están pendientes De dónde vamos a despedir hoy Y además la semana Buenas tardes, Canarias Es un lugar de costa No es difícil Porque Canarias ya saben Somos islas Estamos rodeados de mar En qué punto de Canarias Nos encontramos hoy Nos envían un mensaje A través del Facebook O también a través del WhatsApp Y al final del programa Diremos quién lo ha acertado Vamos a ver si lo aciertan Vamos a ver Vamos a ver Hoy no está muy fácil ¿Cuándo comenzamos hoy? Bueno, empezamos Venga, empezamos nuestra ronda de directos Ayer en la madrugada Se producía un altercado En un bar En La Laguna En Tenerife Y atención Porque el cliente Al propietario del bar Lo amenazó Con una katana Nos cuenta todo Mira Casanova Buenas tardes Buenas tardes, José Buenas tardes, Canarias Pues así es Nos encontramos con Alejandro Que es el propietario De La Tasca La Fuente Alejandro Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se dieron esos hechos? Muy difícil Muy difícil, la verdad Estuvimos aquí El jueves por la noche Y tuve un problema El jueves por la noche Y vino Y vino el viernes por la mañana Con una katana Porque lo eché del bar Por una discusión ¿Lo echaste del bar? ¿Por qué lo echaste? ¿Cómo se estaba comportando esa persona? Estaban sin tomar nada Y estaban burlándose un poquito De mi pareja Y al final los eché Y cuando los eché Empezó la bronca ¿Llamasteis a la policía? ¿Vino la policía? Sí, llamamos a la policía Mientras que vino la policía Pues tirando piedra El chico Y la hermana con mi novia Y una trifurca ahí ¿Mucho miedo? Bastante ¿Porque que también Hacen con una katana? Es difícil Es difícil de explicar Y difícil de vivir ¿Cómo lo está pasando tu pareja? La pareja es la peor Que lo está pasando Porque vive La chica esta Vive al lado de la abuela Y la verdad es que No hemos podido Ni ir a ver a la abuela Ni nada por miedo Hay que decir además Que era gente Que ustedes conocían Sí, sí, sí Conocemos perfectamente Bueno, lo conocemos nosotros Y lo conocen todos los vecinos Dime, José ¿Se sintió en algún momento En peligro? Tanto él como su pareja ¿Llegó realmente a pensar Que podía pasar algo grave? Me preguntan desde Plató Que si sintieron peligro Si pensaste en algún momento Que podía llegar a pasar Algo grave Sí La verdad es que sí Porque allá Al tirarme piedras por la noche Pues ya pensé Que estaba muy loco Porque ya había parado yo Hablado con la hermana Y él seguía, seguía, seguía Además hay que decir Que esta persona Pues tiene 21 años Y es reincidente Reincidente Bastante reincidente Y la verdad que yo Me he portado muy bien Con ellos Lo conocí una o dos veces De venir por aquí Pero esta vez Vinieron sin consumir Y a meterse con las chicas De aquí Y eso Y ya no Ya tuve que sacarlos Fuera del negocio Y ahí fueron Cuando se cabreó Ahora pendiente de juicio Pendiente del juicio El 16 Creo que sale el juicio A ver qué pasa Pues Rebeca, José Ya lo han escuchado Nosotros estaremos Muy pendientes De cómo evoluciona Esta situación Y desde aquí Pues transmitirle Todo nuestro apoyo Todo nuestro ánimo A Alejandro Que bueno Que ha vivido Pues una situación Bastante delicada Y complicada Pues sí Pues sí Muchísimas gracias Bueno Todo quedó en un susto Ahora el juicio El día 16 A ver qué pasa José Sí, bueno Ahora nos vamos Hasta la isla de Gran Canaria Más concretamente Las Palmas de Gran Canaria Porque tú has tratado El caso de la calle Vejeque ¿Verdad? Sí, en Las Palmas de Gran Canaria En el barrio de Ucovas Torres Ahí Bueno, pues tú sabes Que ha habido un conflicto vecinal Ha pasado de todo Muchos momentos de tensión Pero Hay un final feliz Venga Nos lo cuenta todo Arabella Buenas tardes Buenas tardes José Rebeca Buenas tardes Canarias Así es Conocíamos el caso De la calle Vejeque Hace alrededor de 10 días Eran 42 vecinos Que denunciaban una vivienda En el portal número 2 Que se encontraba En situación De abandono Hoy Esta mañana Después de que nosotros La semana pasada Localizáramos a la familia De la adjudicataria Nos volvieron a llamar Cuando llegamos hasta allí Vivimos auténticos Momentos de tensión Y es que José Rebeca Cuando llegaron Nuestras cámaras Allí Las personas Que eran adjudicatarias De esa vivienda Se encontraron Con la puerta Tapiada Y comenzaron Con sus propias manos A derribar Los bloques De hormigón Nuestras cámaras Estuvieron allí Y además Estuvimos hablando Con los vecinos Que tienen muchísimo miedo No quisieron Ni siquiera Ponerse delante De nuestras cámaras Pero sí que nos dijeron Que solo piden Una orden de alejamiento Hacia esta persona Pero yo creo que es mejor Que vean el reportaje Que hemos grabado Durante esta mañana La semana pasada Conocíamos la desesperación De los vecinos Del portal 2 De la calle Vejeque Por las molestias Que les ocasionaba Un piso en situación De abandono Entra mucha gente Toxicómanos Ya la han ocupado Dos veces Personas diferentes Este programa Consiguió entrevistar A la familia De la persona Adjudicataria De la vivienda ¿Ustedes dejaron Esa vivienda Con cilindros Correspondientes O como quedó Cerrada esa vivienda La puerta De la vivienda Tenía tres pestilleras Y de las tres pestilleras No hay ninguna Porque yo lo vi El viernes Por la tele Hoy viernes Volvíamos a recibir Su llamada Y al llegar al domicilio Nos encontrábamos Con esto Ahora cuando llego Me veo con esto Le mando a un niño En el Instagram A mi hija Un Instagram Diciéndole que la casa La hubieran puesto bloque Vamos a ver Aquí no se ha notificado nada Ustedes han visto Que hemos mirado el buzón Y no hay ninguna carta Que diga que la vivienda Se va a cerrar Nosotros hemos cerrado Hemos gastado un dinero En cerrar la vivienda Lo cual me hice cargo Ante la Ante la tele Y con la presidenta Estamos intentando ayudar Para que quede Todo esto pago Para que nos hagan esto Esto no es así Esto no es así Esto no es así Esto no es así Para que lo sea Para que en el antro Los abrimos Los abrimos Porque es tu mismo Los muertos Los abrimos Los abrimos Los abrimos Para que lo vean la tenia Que venga la policía lo que les quiero decir que le quede claro todo el mundo al bloque y todo esta vivienda vale tiene su deuda deuda porque mi cuñada desgraciadamente como te digo es crisofénica y se ha tenido que ir a vivir trasladar y arreglar un sol está no vale que aquello nada más que hay rata está mi cuñada loca cuñado arreglame la casa cuñado arreglame la casa vengo he venido 20 mil veces a poner cerradura me gasto un dineral la última vez que viene a los mismos hijos del bloque finalmente de forma cautelar debido a la situación de inseguridad que generaba en el bloque el piso ha quedado tapiado a la espera de que mónica gonzález consiga la tutela de su hermana carmen que actualmente sufre esquizofrenia y comienza a regularizar los trámites reglamentarios para recuperar la vivienda al final solución la casa se volvió a tapear ahora nadie va a poder entrar en ella esa casa está presentada y lo que deseamos es que la adjudicataria se recupere es la solución que se ha dado a este caso que ya abordamos en buenas tardes canarias eso es lo que nos gusta pero acción solidaria cena solidaria la que se celebra hoy en santa cruz de tenerife por parte del club rotario para recaudar fondos para finalizar la sala de oncología infantil del hospital nuestra señora de la candelaria vamos a verlo mavi qué tal buenas tardes de nuevo josé rebeca buenas tardes canarias pues efectivamente fíjense porque desde luego es una cena benéfica pues por uno de los motivos yo creo que más bonitos que pueden existir fíjense cómo ha quedado todo como han quedado las mesas porque absolutamente todo lo han puesto ellos con todo el cariño para poder hacer y realizar una escuela infantil pues para todos estos niños josé carlos muy buenas tardes que pasan esos largos periodos ingresados bueno primero queremos saber qué es rotary mira rotary es una asociación de carácter internacional trabaja para el bien de la comunidad está formada pues por empresarios y profesionales en el mundo hay más de un millón doscientos mil socios y estamos en más de doscientos países nuestra finalidad no es otra que la de focalizar donde hay una necesidad e intentar cubrirla una necesidad en este caso él es el presidente como la cena que vamos a poder disfrutar todos mañana 250 personas aproximadamente si la verdad que se nos ha ido un poco de las manos nuestra previsión era que estuviera en torno a 200 ya estamos superando las 250 y posiblemente pues seamos alguno más no obstante nosotros tenemos mesas preparadas para que todo el que quiera colaborar pues bienvenido será aquí porque la finalidad exclusiva que tiene esto es que bueno que recaudemos lo máximo y podamos luego ofrecerlo al proyecto por el que trabajamos recaudarla fernando para bueno pues para esa escuela infantil no correcto sí el proyecto este de la escuela infantil es un proyecto que ha nacido de todos los rotarios de la isla la isla la formamos cinco clubs y el evento de mañana servirá para poner nuestra colaboración desde nuestro club para este evento este evento es la escuelita infantil que se está montando en el hospital de la candelaria en la parte de pediatría y concretamente en oncología infantil bueno con esto nos despedimos pero que vamos a estar súper pendientes de todo y que esperamos que sea absolutamente un éxito jose rebeca porque decimos que es uno desde luego una de las cenas que son por un motivo excepcional y muy muy importante por todos esos pequeños a ver si se logra que se finalice esa sala de colaje infantil bueno vamos con lobito el perrito de dos años de acción solidaria nos vamos a otras él está en el refugio de nueva esperanza en marzagán en gran canaria y necesita buscar una familia un hogar y con él se encuentra horacio que nos cuenta todos los detalles buenas tardes horacio buenas tardes jose buenas tardes rebeca buenas tardes canarias yo es que me lo quiero llevar pero es que estoy aquí ahora mismo con lobito miren qué preciosidad le llamamos lobito a ver si le podemos coger los ojos porque tiene unos ojos preciosos es una especie de husky con una mezcla de presa canaria es muy cariñoso estuve hasta corriendo con él en el parque y aquí nos encontramos fíjense porque nos van a hablar nati qué es lo que nos puede decir como los como lo encontraron hola lo habito lo hemos encontrado en muy mal estado hace dos años y medio que es la edad que tiene él lo habían abandonado en una nave este estaba muy dejado no tenía agua no tenía comida y una una vecina lo escuchó y lo rescato y lo trajo al refugio nuestro y por ejemplo para qué tipo de familia es recomendable para que vaya al obito el tipo de familia para él sería ideal una familia con niños que tenga es compatible con niños con gatos es muy sociable es muy de pasear es muy de familia le gusta estar siempre con los niños siempre con los gatos le gusta mucho jugar y es un perro muy noble muy no bueno pues muchas gracias estaremos muy pendientes yo me voy a correr por aquí jose para ver si pueden adoptar este perrito al obito que ya saben busca hogar y busca una familia yo confío en la solidaridad de los canarios como siempre y ahora que nos toca como siempre rebeca nuestro rincón oculto donde vamos a despedir hoy el programa tachan 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 rosy muy buenas tardes en el cotillo buenas tardes rebeca jose en el pueblo norteño de el cotillo dicen dice que es un pueblo pesquero y marinero dicen que es uno de los pueblos más más encantadores de toda la isla y que nadie se me enfade que nadie se me enfade si vienen aquí al cotillo tienen que visitar el faro del tostón porque porque dentro alberga el museo de la de la pesca también pueden visitar a ver a ver el castillo del tostón también se me ocurre a bañarse las cristalinas y de arena de arena blanca 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 que tenemos calas playas fantásticas maravillosas y por supuesto en agosto se celebran las fiestas aquí de la en honor a nuestra señora del buen viaje y este este muelle chico que vemos aquí tiene mucha solera porque porque aquí se realiza la calada del pescado se cogen alrededor se capturan alrededor de 700 800 kilos de salema se jarean rosy sí 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 y se sale y se jarea y se reparta todo el mundo comiendo gratis rosy por cierto que estás en un enclave maravilloso donde suele haber sol bueno hay que hablar del tiempo no porque este fin de semana suben las temperaturas te lo cuento si te lo cuento rapidito este fin de semana tendremos tiempo soleado y caluroso sobre todo atención el domingo comenzamos con mañana sábado el cielo va a amanecer nuboso en lanzarote la graciosa y en fuerte ventura para dar paso a ese sol a mediodía las temperaturas van a rondar a los 30 grados y el viento soplará del nordeste floja moderado vamos con el domingo porque tendremos más calor aún en las islas occidentales unos 30 grados y en las orientales los 33 grados puede haber calima a mediodía el viento soplará flojo y habrán olas de uno a dos metros imagínense ustedes a disfrutar este fin de semana de la playa disfruta rosy gracias hoy desde el cotillo gracias por participar muchísima precaución con esa ola de calor que llega pedro betancor pero betancor fue el que acertó el rincón oculto felicidades a través de facebook síguenos pero porque nos encanta hasta la próxima semana y mucho cuidado por favor con el calor refresquen se mucho con nosotros el lunes y el fin de semana